Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Algunos desde ayer, algunas madrugaron y volvieron, otras vendrán retrasados y tendrán media falta, y algunos nuevos, así que les agradecemos nuevamente que nos acompañen. Hoy nuevamente estuvimos viendo un lindo videíto de personalidades de la cultura de derechos humanos que nos saludan por el 20 aniversario. Por eso estamos felices por la repercusión en los medios de comunicación en el día de hoy, hay una nota importante en Página 12 y una nota importante en el diario La Nación, me refiero a hoy, ya hubo en tiempo argentino, y va a haber en otros grandes diarios que no se corresponden estrictamente con nuestros paradigmas, pero sin embargo recogen la celebración de nuestro 20 aniversario. Bueno, por supuesto la idea es darle continuidad, como estaba previsto, al debate que iniciamos ayer, después de 6 minutos que vamos a escuchar el testimonio, el saludo de la Ministra de Cultura de Colombia, que estaba previsto que participe de este encuentro, y bueno, a último momento tuvo una dificultad, no pudo venir, así que vamos a escuchar a la Ministra, y luego le vamos a dar la palabra a Tilio para darle continuidad a este debate hasta 12 menos cuarto, 12 del mediodía, que nosotros continuaremos con otras reuniones con nuestro Ministro de Cultura. Así que, si les parece, ponemos el video y escuchamos a la compañera de Colombia. Un saludo muy especial a Tilio Borón, a todos los ministros y ministras de Cultura que se encuentran en Buenos Aires. Lamentablemente no pude llegar, pero les envío un abrazo desde Colombia, desde el gobierno colombiano. Quiero hablar un poco de la cultura, de qué nos impulsa, en qué consiste el cambio. Somos el gobierno del cambio, y en realidad estamos cambiando cosas, se están transformando. Una de ellas, un anhelo, además, y una necesidad suprema, es la paz total. Y la otra es convertir a Colombia en una potencia de la vida. Eso, desde el Ministerio de Cultura, lo hemos interpretado en varios ejes. Uno de los ejes es una cultura de paz. Es imprescindible construir una cultura de paz, porque la paz no bastan los acuerdos, las leyes, las medidas, las decisiones políticas. Es necesaria la cultura, es necesario que la paz se coloque en el alma de la nación y en el corazón de la gente. Ya tuvimos una experiencia muy negativa con el no al plebiscito, entonces ahora queremos transformar eso, que la paz le llegue a los sentimientos y que no sea solamente la paz que se entienda como el acuerdo de los armados. La paz también tiene que ser un estado cultural, una manera de ser, que llegue a los afectos, a los sentimientos, y que no tenga que ver solo con Colombia, sino la paz de la región, la paz del mundo también. Otro eje muy importante es, se llama Colombia en el planeta, la responsabilidad cultural y social que tenemos en este momento, no solamente los colombianos y colombianas, sino todos los habitantes del mundo, en preservar el planeta. Es un imperativo ético y es un asunto cultural también. Entonces, y también en ese eje se llama Colombia en el planeta y Colombia en el mundo. Queremos entablar otro tipo de relaciones internacionales. Trabajar por la cohesión cultural de América Latina y el Caribe, por la cohesión cultural también de Iberoamérica, nos parece fundamental. O sea, que haya como un afianzamiento en esta cohesión, de manera que aunque cambien los vientos, nos mantengamos unidos y nos mantengamos unidas en la cultura. En la cultura y en las artes. El otro eje se llama Arte para la Vida. Arte para la Vida consiste, tiene que ver con la atención a los artistas y creadores que están, paradójicamente, en el momento que más ha develado el modelo que nos gobierna, que más ha querido meter a la cultura también en el mercado exclusivamente y quitarle todo lo demás. O sea, ha convertido a los artistas exclusivamente en emprendedores o en agentes. Es cuando, en ese momento, es una paradoja, es cuando más los artistas y los creadores se han precarizado en el mundo. No solo en Colombia, en el mundo. Yo estuve en Mundiacul y en el encuentro de ministros de cultura y fue una queja de muchos de los países. Los artistas, las artistas están muy precarizados. Pues tiene que ver con eso, con mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales y artísticas. Si somos creativos del arte, que es un ejercicio de la libertad, podemos también crear nuestro propio destino. Tiene que ver también este eje con la formación artística, que es algo muy importante para este gobierno del cambio, desde la primera infancia y para toda la vida. Entonces, vamos a poner énfasis en la enseñanza, en los colegios, en un sistema de formación, mejor que enseñanza, de formación artística. En los colegios se van a formar orquestas, pero también se va a formar en el humanismo. Bueno, vamos a crear también un eje que se llama memoria, que tiene que ver con el patrimonio, que tiene que ver con el archivo, que tiene que ver con... Pero una memoria que en este momento hay que ponerle el énfasis en la memoria histórica, porque solo comprendiendo lo que nos ha pasado podemos superarlo. Colombia tiene mucha autoridad en hablar de la paz total porque ha vivido la guerra. Eso nos da una autoridad moral. Necesitamos pasar a otro lugar. Y ahora, pues muy inspirados y muy inspiradas en los discursos del presidente Petro, que han sido muy filosóficamente y políticamente muy contemporáneos, unos discursos de futuro también en contra de los recursos fósiles y por un mundo donde sacar a la humanidad de su propia destrucción. O sea, como va el mundo, va a un precipicio. Lo que está pasando en Europa con la guerra nos concierne, nos afecta, no solamente económicamente, nos afecta como humanidad. Necesitamos desde América Latina convertirnos de verdad en una potencia de la paz para dar esa guerra. Pero solo lo podemos hacer si estamos unidos, si estamos unidas, si nos encontramos, si nos valoramos en la cultura y en el arte. Quisiéramos en Colombia para el próximo año hacer un encuentro también de ministros de cultura, de ministras de cultura, sus delegados y delegadas para hablar de este tema, de la integración cultural de América Latina, la integración cultural y artística, y por supuesto el papel del arte y la cultura en la paz. En este momento en Colombia hemos lanzado un estallido cultural por la paz y por la vida. Tenemos más de 1.200 actividades en todo el país, en gran parte de los territorios. Y algo muy importante, los colombianos y colombianas que viven en el exterior hacen parte de una diáspora enorme, enorme, se calcula que son cerca de 10 millones de personas. se han unido al estallido cultural con un programa que se llama Colombia Extendida. Desde aquí nos extendemos. No somos Colombia solamente, somos América Latina, somos el Caribe, somos el planeta, somos el mundo, somos ustedes, ustedes y nosotros y nosotras. Somos hermanos y hermanas. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. No, creo que es difícil. Podríamos haber comenzado esta segunda ronda de mejor manera que con la presencia de Colombia que nos faltaba y con este maravilloso discurso de esta maravillosa compañera tan querida por el mundo de la cultura del continente, muy especialmente por el mundo del teatro en la que ella tiene una gran trayectoria y una gran experiencia en Colombia. Así que, bueno, valoramos, estamos felices de escucharla y quizás tomamos la aposta de lo que ella plantea de que se haga una reunión de Estado, de Ministros de Cultura del continente en Colombia. Así que, bueno, aquí hay ministros, ministras, viceministros, secretarios, directores, se lo vamos a transmitir también a nuestro propio ministro y quizás esta circunstancia que estamos viviendo aquí, ayer y hoy, quizás entonces pueda tener continuidad. En realidad debiera tener continuidad en Colombia o en cualquier otra parte, pero bueno, justo está la propuesta de la ministra Flores Aritza, Aritza Flores. O Flores Aritza, no tengo claro. Patricia Aritza Flores. Muy bien, bueno, le damos la palabra entonces a Tilio Borón que continúa la coordinación de este encuentro. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas y todos. Sí, la idea que se me había pedido un poco para continuar lo que habíamos conversado ayer, es tratar de someter a consideración algunas propuestas concretas, están lejos de ser todas las que podrían hacerse, pero me parece que son algunas que se van a enriquecer seguramente con los aportes de todos ustedes. Entonces, esto sería simplemente un disparador. ¿Qué podemos hacer de acá en adelante? Para que esto no sea simplemente un ejercicio de reflexión sobre la problemática de las culturas y las identidades latinoamericanas, sino algo que alguien llegó a decir por ahí, un plan de acción. No estoy muy seguro que podamos realmente elaborar un plan de acción, pero por lo menos algunas directivas. Parto por esta idea que me parece fundamental. El año que viene se cumplen 200 años de la doctrina de Monroy. Entonces, yo creo que ese bicentenario de la doctrina de Monroy tendría que ser un telón de fondo, ¿verdad? Que sirva para enmarcar muchas de las actividades que vamos a hacer. Porque si hablamos de la colonialidad y la necesidad de descolonizar este continente, no solamente en términos económicos, sino políticos y culturales, porque la colonización cultural es un componente fundamental que caracteriza desgraciadamente hoy a nuestros países, bueno, los 200 años de la doctrina de Monroy me parece que nos ubican en una situación o ante una coyuntura excepcionalmente importante. Entonces, bueno, en ese marco, teniendo aquello, me parece que se podría tratar de avanzar en la elaboración de un conjunto de iniciativas relacionadas justamente con el Bicentenario de la doctrina Monroy, desde seminarios, ¿no es cierto?, especializados, documentales, corto, medio metraje, concursos especiales que podemos organizar, ¿verdad? Creo que la coordinación de los diferentes ministerios en los países sería decisivo en este punto, publicaciones especiales, etcétera. Me parece que hay todo un conjunto de actividades que pueden tener como eje justamente el estudio, la reflexión en torno al impacto que esa doctrina ha tenido como práctica, no como doctrina, sino como la práctica de los gobiernos de Estados Unidos en relación a nuestros países. Y a partir de ahí, bueno, un diagnóstico de la ofensiva cultural norteamericana actual en los más diversos planos, ayer hemos hablado un poco del tema cinematográfico, el tema de la literatura, el mundo académico, los currículum de las universidades, el tema teatral, en fin. ¿Cuáles son los instrumentos y los dispositivos mediante los cuales se ejerce este colonialismo cultural? Esto nos lleva de lleno a estudiar la problemática de los medios, de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como las redes sociales, ¿no es cierto?, que son de una importancia fundamental, así, la invasión permanente que nuestros países sufren a partir de este bombardeo en las redes sociales. Ayer hablaba con los compañeros de Cuba, digo, cada día hay un girón en Cuba, ¿no es cierto?, un girón informático, una invasión informática como lo que fue la invasión aquella de 1961, ¿no es cierto?, entonces, esto es un tema pero de una importancia fundamental, ¿y cómo podemos empezar a elaborar una contraofensiva?, ¿cómo nos defendemos de eso?, ¿verdad? Bueno, esto es uno de los puntos, ¿verdad?, que podrían estar incorporados en un plan de acción concreto, la necesidad justamente de revertir este proyecto y imponer un único modelo cultural y en donde el desarrollo, la modernización, etc., son equivalentes a la americanización de nuestras sociedades, convertir a nuestras sociedades en entidades masas amorfas, estoy citando, no sé si Carmen o alguien usó esa expresión ayer, en donde se disuelve nuestra identidad cultural, ver el impacto de eso, sobre todo en las jóvenes generaciones, ¿no es cierto?, hay un dato que no se les escapa a ninguno de ustedes y si ustedes ven un grupo de chicos jóvenes en cualquier suburbio de las grandes ciudades del mundo, de África, de Asia, de América Latina, de Europa, sobre todo chicos de un sector social de las capas populares, visten igual, comen lo mismo, se divierten de la misma manera, tienen los mismos valores en general y se conectan con el mundo a través de este aparato y son en general profundamente apolíticos o antipolíticos, o sea, hay una cultura universal que se ha gestado y que es funcional a la dominación imperialista y a la dominación de los sectores oligárquicos, las burguesías nacionales en América Latina la despolitización como un componente fundamental de ese proceso de expansión de esa ofensiva cultural. ¿Qué hacemos ante eso? Este es un primer punto. Segundo, creo que habría que promover la circulación y el intercambio de la producción artística e intelectual de nuestros países. No está suficientemente difundido ese punto, ¿verdad? Creo que habría que avanzar más en establecer mecanismo de colaboración. Creo que habría que crear nuevos premios internacionales, por ejemplo, como el premio Libertador del Pensamiento Crítico que se instauró en Caracas, en Venezuela, hace ya como 15 años, ¿verdad? referido, pero no solamente a libros, sino conductas críticas o productos críticos en el arte, en el teatro, en el cine, en la música, ¿no es cierto? Es decir, en el concurso del premio Libertador son básicamente libros, ¿verdad? Carmen, bueno, pero ¿por qué no extenderlo a otras manifestaciones en la batalla cultural? No solamente los libros, otro terreno más, ¿no? Bueno, tercer punto, tenemos que avanzar en la digitalización y favorecer la libre circulación de algunas revistas que son revistas de cobertura latinoamericana y que se conocen muy poco. Por ejemplo, yo cuando a veces en las clases cito, digo, bueno, lean tal artículo que está en el número Casa Las Américas 128, suponete, que fue hace 10 años. Y, maestro, ¿cómo lo hacemos? Está en la web, está en la web, es decir, lo de Casa es una cosa extraordinaria, está toda la colección de la revista Casa Las Américas en la web, ¿quién la conoce? Yo he hablado con colegas, profesores, ¿verdad? Y les he dicho, mira que está tal artículo, un artículo señero, ¿verdad? Sobre la cultura latinoamericana, no sabían, decían, bueno, pero hay que ir a Cuba, hay que ir a la embajada a ver si lo tienen, no, viejo, ¿la tenés acá? ¿La tenés acá? Este es el dato, pero bueno, no hay una, no estamos promoviendo, ¿no es cierto?, toda la inmensa riqueza que tenemos realmente a mano en la Internet. Yo siempre digo, la Internet es como esa isla de basura plástica que está en el Pacífico, ustedes saben, una isla de basura plástica, tiene un millón ochocientos mil kilómetros cuadrados, plásticos de desecho que están, se han ido compactando, formando una especie de isla. La Internet es un poco eso, cuando uno por arriba mira, ve toda la basura, pero cuando te sumerges, encuentras esa maravilla como la colección de Casa de las Américas, tengo entendido que Cuadernos Políticos, una gran revista mexicana de los años 80, 90 está también totalmente en la web. Entonces, bueno, pero hay que tener alguna usina de promoción de todo esto que diga, que informe, porque la gente no lo sabe. ¿Y qué más? Bueno, y la otra cosa, ver la manera de actualizar el famoso informe McBride de 1980, ese informe que ocasionó que Estados Unidos se retirara de la UNESCO, porque el informe McBride lo que decía de que los medios de comunicación estaban sesgados, el informe se llama Un Solo Mundo, Voces Múltiples, no hay voces múltiples en los medios de comunicación, está la voz de Occidente, lo que se llama Occidente, que es una porción muy pequeña del planeta, ¿no es cierto? Sé que alguna gente en la Universidad de Lanús, Fernando Buenavad, no sé si está acá Fernando hoy, si vino, están hace tiempo trabajando en esto, pero hay que hacerlo con un énfasis mucho más fuerte y hacerlo realmente plurinacional, ver un poco cómo actualizamos ese informe en cooperación con las universidades nacionales, interesadas en ver, bueno, que tengamos un mundo de voces múltiples, no la cosa monocorde que tenemos en los medios de comunicación que establecen básicamente la línea que fija Estados Unidos y punto, ¿verdad? En el caso de América Latina nosotros estamos prisioneros de ese grupo de medios de América Latina que tiene sede en Miami, ¿no es cierto? Y que es el que básicamente establece cuáles son las prioridades, las noticias, la línea editorial para los principales periódicos de toda América Latina. Entonces, bueno, ver cómo reaccionamos ante eso. Carmen planteaba una cuestión que por ahí enseguida cuando termino podría volver a explicar, ¿no es cierto? Sobre el reconocimiento de nuestra riqueza de diversidad cultural y el tema de considerarla como patrimonio no sólo de los países sino de todos los países de América Latina que creo que es algo bien importante, tal vez ella lo puede explicar un poco después. Lo otro, creo que los ministerios de cultura deberían buscar la forma de articular mejor algunas estrategias en algunos puntos muy centrales. Dar la impresión de que cada ministerio tiene su agenda en nuestros países lo cual es comprensible porque tienen que responder a las necesidades propias, ¿verdad? Pero habría que ver la manera de eslabonar eso, encontrar algunos comunes denominadores que permitan que estos ministerios de cultura desarrollen un programa de trabajo que tenga un grado de homogeneidad para enfrentar a problemas muy concretos que tenemos porque los problemas son muy comunes, ¿no? es el arrasamiento de las identidades latinoamericanas, la destrucción de lo que son nuestros signos distintivos culturales y bueno, ante eso tenemos que ver de qué manera los organismos oficiales avanzan para articular esas políticas. Y por último, bueno, pensar de extender todo esto maximizando las enormes posibilidades que ofrece la internet por ejemplo para organizar seminarios regionales o cursos regionales o eventos regionales o si algo sacamos de la pandemia es que ahora ya no es necesario no es imprescindible trasladarse 8.000 kilómetros para ir a una reunión en Ciudad de México podemos hacer la reunión ahora desde acá ¿no es cierto? o desde allá o desde donde sea no es lo mismo para aquellos que no es lo mismo una reunión virtual aplicando cualquiera de las plataformas que conocemos pero bueno es una alternativa subóptima pero que es sumamente importante y no podemos dejar de utilizarla y tenemos que intensificar ese esfuerzo para justamente aunar estas iniciativas y poder enfrentar a este peligro muy grande de que nuestras sociedades se conviertan simplemente en entidades amorfas sin identidad nacional en donde nuestra lengua está siendo destruida progresivamente la introducción permanente de palabras en idioma inglés que son absolutamente innecesarias habiendo palabras en lengua castellana o en portugués sin embargo la idea es que se impone y esto no es solo un fenómeno latinoamericano un fenómeno europeo yo he visto digamos una reunión hace poco me escandalicé hace poco no un poco fue antes de la pandemia ¿verdad? pero en donde los italianos a cada rato por ejemplo los politólogos introducían términos ingleses hablando que se yo de ruling class pero si tienen la clase de dirigente que la inventaron ellos escribieron libros ¿verdad? Caetano Mosca Pareto hablaron de todo aquello sin embargo ¿pero qué refleja eso? ¿saben lo que refleja esto? el hecho que estás integrado que sos uno que está en el mundo actual que estás cerca de la elite y que dominás esa lengua y utilizás esas palabritas que son mensajes mira yo estoy de este lado yo soy uno de los hombres de la modernidad uno de los hombres de este siglo y ustedes son fósiles del pasado que todavía se resisten a utilizar esta lengua universal que es el inglés entonces cuidado con eso ahí se requiere en otra parte una política concertada no vale que solo lo haga Argentina Uruguay Brasil o México necesitamos hacer una concertación bueno estas serían algunas de las ideas iniciales con el solo ánimo de fomentar una discusión y nuevas iniciativas gracias bueno está ofrecida la palabra y si no empezamos por izquierda que soy otra distinta a la que era ayer de verdad creo que el mayor poder transformador está en el encuentro en ese encuentro que honestamente nos encuentra con la otredad y si estamos abiertos a encontrarnos con esa otredad están los cambios transformadores profundos que quizás sean el mayor desafío cultural que tenemos la transformación profunda en el encuentro por lo tanto yo tenía pensado hoy hablar de un montón de cosas y las cambié todas porque me pasaron cosas ayer en donde cambié yo yo les iba a hablar o sea ayer tenía pensado conversar sobre el regionalismo como un factor clave en la construcción cultural integradora sobre hablar sobre construir políticas públicas que nos reconozcan como América iba a hablar sobre aprender de otros procesos integradores en donde hubo voluntad política pero sobre todo de mercado de economías y cómo podíamos traducir esa o aprender sobre esas sobre esas experiencias en integración cultural también sobre desarrollar estrategias que un poco ahora nombraba del batilio de circulación de bienes socioculturales quizás el mayor éxito de este neoliberalismo es haber justamente acuñado un valor del éxito que va contra el bien común entonces quizás mantenerse integrado integrar a la vida todos los procesos que nos conforman como seres humanos sea lo único que puede revertir esas ideas de éxito que tenemos incorporados incorporadas todas en nosotros que tiene que ver con esto de las palabras el lenguaje todo tiene que ver con lo mismo tiene que ver con cómo pertenezco al éxito qué es el éxito y ahí me pasa algo con nosotros y nosotras mismas que es que me gustaría que intentáramos desafiarnos a romper la dicotomía de la cultura verso los productos culturales porque de algún modo esos productos culturales que dice Atilio que están en el teléfono que los tenemos todos y todas que en realidad es a donde vamos a referenciar pero por algún motivo a pesar de tenerlo ahí los contenidos que buscamos ahí no son los contenidos que querríamos que circulen entonces de alguna manera hay un territorio de resistencia ahí que si no se convierte en un resistir creador no resiste más que en el pasado y en realidad en este país en Argentina ayer lo nombraba Tristán a Pacapaca a mí me parece como un ejemplo muy grande de una resistencia creadora en donde el Pacman termina comiendo chipás hay algo ahí de una interfase de una plataforma de un lenguaje en esa juventud que tenemos que incorporar para poder generar otro tipo de conceptos se me ocurre otro ejemplo que también es de acá de Argentina que es la bandólica no sé si saben que hay un grupo de jóvenes que generó para que no se pierda la historia del bandoneón una interfase digital en donde se le puede acercar de maneras mucho más económicas y mucho más democratizadoras el instrumento del bandoneón hecho con una placa digital para aprender la digitación del bandoneón y mantener vivo una identidad y una cultura que si no se va a morir porque no podemos exigir que quieran todos y todas aprender el bandoneón que tengan todos y todas el dinero para comprar un bandoneón y que sepan o sea algo tiene que mantenerse vivo para que vuelva a existir las ganas de construir bandoneones porque no vamos a construir bandoneones solo para los museos entonces hay algo ahí en esa resistencia creadora que de alguna manera hace a la evolución lo ha hecho la vida entera la creatividad en esa mezcla de mística y de inteligencia extraña que tiene es lo que ha permitido la evolución de la humanidad entonces y ahí también hay un tirón de oreja que yo siento hacia la política pública la política pública no crea mundos los mundos la idea de los mundos posibles es de las personas que habitamos este mundo y tenemos que lograr generar que haya ahí una pulsión de vida de otro tipo de mundos posibles y ahí sí tiene que estar la política pública fomentando esa creatividad que nos permita la necesidad de otros mundos y haciendo esos mundos posibles o sea es como hacerlos deseables por un lado fomentar la estructura que haga deseable otro tipo de vida y después de que se hace deseable hacerla posible pero yo creo honestamente que no estamos nosotros para inventar esos otros mundos esos otros mundos se están inventando estamos atentos y atentas a los mundos posibles que hay por ahí en la vuelta o no yo ayer escuché mucho sobre nuestra América escuché mucho sobre sobre el neoliberalismo y escuché mucho sobre la verdad y me quedó resonando ahí lo de la verdad y la verdad nos hará libres y me quedé pensando en que la verdad nos hará libres en realidad son palabras de Jesús y la verdad nos hará libres en esas palabras de Jesús tiene que ver con ser fiel a esas verdad a esa verdad y de noche porque ayer fue un día intenso en transformaciones vine a ver a esta misma sala la obra Macbeth y me quedé con una frase que no me acuerdo exactamente como es pero que habla sobre que el engaño es posible porque tenemos la necesidad de ser engañados en algún lugar las personas tenemos la necesidad de ser engañadas ¿por qué? o sea ¿de qué emancipación podemos hablar cuando la emancipación es libertad si en definitiva no logramos entender por qué queremos ser engañados? o sea ¿qué es lo que nos hace qué es lo que hace que nuestra gente elija muchas veces el engaño? vos ayer hablabas sobre sobre que el neoliberalismo anulaba transformaciones y me quedé con eso o sea anula transformaciones porque hay una depresión social y me pareció fascinante poder pensarnos en términos de salud mental digamos como sociedad y que hay una depresión social es verdad ahora esa depresión social se siente como felicidad porque hay una euforia para cubrir esa depresión que en realidad se siente como feliz o sea lo que buscamos en eso que nos deprime socialmente no deja de ser buscar ser felices entonces a ver todo lo que voy a decir es como un poco desordenado porque de verdad son pensamientos que me surgieron entre ayer y hoy hablamos mucho sobre el pensamiento crítico y a mí me gustaría que pensáramos un poco sobre la sensibilidad crítica cómo habitamos esos mundos teóricos posibles cuál es la sensibilidad crítica que nos hace sentir al otro a la otra cómo está habitando este mundo esos 58 millones que ayer yuca decía no son todos no, no son todos y cómo habitan y por qué sienten la necesidad de creer que esa esperanza o sea por qué hay esperanza ahí porque a la gente nos mueve eso nos mueve la esperanza puede haber un error en qué nos mueve hacia esa esperanza hay un portugués que se llama Gonzalo Tavares que tiene una frase maravillosa que dice confirma antes de correr si el mapa es efectivamente el lugar en el que te encuentras perdido o sea vamos a resolver primero dónde estamos perdidos y después construir el mapa y para eso hay una parte que no es teórica que es de sensibilidad o sea qué le pasa a las personas qué necesitan encontrar y qué lugares no encuentran de expresión y qué lugares nosotros como política pública no encontramos de escucha a esas sensibilidades para realmente construir una emancipación y una libertad pero de todos y de todas porque en realidad si no estamos ejerciendo de algún modo lo mismo que queremos cambiar hay una parte ahí en donde si no nos emancipamos un poco primero de nosotros mismos y de nosotras mismas estamos fritos o sea qué tipo de emancipación latinoamericana si nuestra latinoamérica hasta hoy no incluyó profundamente a las mujeres no incluyó profundamente a todo el movimiento LGBT o sea entonces de qué emancipación hablamos yo no quiero una emancipación que no nos incorpore a todos o sea a todas y a todes yo quiero una emancipación y una libertad verdadera de todas todes y todos les latinoamericanes y si molesta el lenguaje que moleste el lenguaje porque el lenguaje nos define y nos define cuando hablamos en inglés y nos define cuando hablamos en español y nos define cuando generamos lenguas como comentaba el hermano boliviano ayer que han quedado ahí y que en realidad tenemos una ayer otra cosa que me quedó como resonando que qué locura la colonización es quien nos dio una herramienta que es el lenguaje colonizador pero que nos permite comunicarnos entre nosotros y entre nosotras de una manera más general es como raro me quiero soltar de esto pero en el fondo gracias a eso yo tengo un lenguaje común entre nosotros entonces hay algo en donde tenemos que incorporar ese pasado somos eso o sea nuestra emancipación libertad tiene que ser sobre nosotros mismos y sobre nosotras mismas hoy con todo lo que nos ha traído hasta aquí ¿no? entonces me voy a permitir una más y me voy a callar pero que también nos invito a pensar que es el término de batalla la batalla cultural ¿por qué? porque en el término de batalla yo honestamente no quiero hablar de batalla porque la batalla si bien del otro lado me están ofendiendo y hay una ofensiva vuelvo a esto del ser engañado en algún lugar hay personas como nosotros y como nosotras que se sienten atraídos de algún modo les resulta atractiva esa oferta ofensiva y cuando nosotros nos resistimos en términos de batalla los estamos resistiendo también y no estamos entendiendo qué es lo que los atrae entonces yo no quiero batallar yo quiero crear tensionar sí incomodar sí confrontar sí pero desde las maneras y los espacios en donde nos permitamos encontrarnos acordar consensuar porque en la batalla sí batallar contra lo que manipula todo esto pero no batallar sobre sus resultados confrontarlos tensionarlos incomodarlos encontrar otras maneras todo sí pero batallar me lleva al más fuerte y de verdad creo que la manera en que tenemos que pensarnos no es en la en la de ser los más fuertes sobre todo aparte porque ahí hay fortalezas en donde probablemente no logremos nunca ganar creo que lo que tenemos que buscar no es ser más fuertes sino ser mejores y muchas gracias seguimos con el uso de la palabra continúa entonces Gabriela Rivadaneira gracias Ecuador gracias le digo a Patricia que me voy a quedar eso de la sensibilidad crítica para incorporarla dentro de de lo de análisis porque porque en realidad ayer decíamos algo que creo que todas y todos coincidimos era el tema del poder del arte transformador desde uno mismo y hacia la sociedad y es eso tiene que ver directamente con el tema de la sensibilidad yo quiero darles un saludo a todas y todos y también agradecerles por anoche habernos brindado una obra fascinante realmente creo que para quienes pudimos verla quedamos impactados y impresionante así que si es que en algún momento pueden transmitirle nuestro agradecimiento al artista pues por favor háganlo porque realmente nos dejó una obra y a mí me pegó era Pompeyo Audiveri y el otro era Shakespeare y a mí me pegó triple porque además siendo esto producto de la traición pues entonces la obra pues me identificó y me agarró y me enganchó pues todo el tiempo así que que gracias y Atilio tiró un montón de cosas que aunque pudieran resultar dispersas y digamos amplias mega amplias pues tiene que ver justamente con esto de la unificación y buscar herramientas de la integración nosotros tenemos una crítica a los procesos de integración hoy por hoy digamos vinimos de la primera década del siglo XXI que fue tal vez una integración más fuerte por la misma conjunción ideológica política de objetivos cuando nosotros ayer yo decía de la crisis multidimensional y empezamos a votar experiencias de transformación en cada uno de nuestros países para combatir la crisis multidimensional nos encontramos todas y todos en temas de salud de educación de soberanía de defensa de los recursos naturales en el tema del debate de cuál es esa matriz cultural que necesitábamos empezar a transformar y parecía que esa ola integradora era mucho más fuerte de lo que hoy estamos teniendo y decimos bueno ahora qué falta realmente el tema de la integración cuando todos nuestros presidentes y presidentas hablo todos desde una lógica latinoamericana lastimosamente no desde el Ecuador ojalá el Ecuador hablara del tema de la integración ahora como lo hablan los otros países que están ejerciendo una tendencia progresista de izquierda pero los temas de la integración deberían convocarnos también algo fundamental que decíamos ayer y que hoy se vuelve a repetir que es sobre el tema de la institucionalidad aquí están representantes de los ministerios de cultura digamos y esto es un tema que lo hemos hablado en varios espacios con otros funcionarios también de otras carteras de estado y el tema de la institucionalidad yo creo que permite justamente ver un tema de una integración unificadora en la ampliación y garantía de derechos y esto del intercambio de las buenas prácticas o como querramos llamarles a veces a mí no me gusta mucho esto de las buenas prácticas pero al final termina condensando una idea fundamental ¿qué estamos haciendo en nuestros países para cambiar esa realidad? más allá de llegar a un acuerdo de una agenda como planteaba Atilio a la que también quiero aportar un par de cosas de cosas ya muy prácticas operativas yo creo que una de las cosas que tenía que enlistarse o ponerse en esa agenda de la integración es que estamos haciendo desde la cultura para que sirvan como buenas prácticas para los otros países me refiero no todos estamos concibiendo de la misma manera no todos tenemos procesos de avanzada en el tema cultural esto tiene que ver muchísimo también con el tipo de la institución y de estado que tenemos yo ayer decía todavía seguimos con la idea del estado liberal de la revolución francesa del tercer estado del poder ejecutivo legislativo judicial como ese gran armatoste institucional y cuando llegamos nosotras y nosotros tratamos como hemos dicho que deberíamos hacerlo más no administrar ese armatoste sino transformarlo en algo mucho más real para la transformación de nuestros pueblos y yo creo que ahí los ejemplos más claros son de transformación o en sí mismo en el concepto más radical de la revolución fue haber arrancado con procesos constitucionales en Venezuela en Bolivia y en Ecuador porque esos procesos constitucionales que ahora lastimosamente quedaron truncos en Chile permitió pensarnos de manera diferente desde ese estado o sea no un estado donde los medios de comunicación que actúan como partidos políticos porque eso es lo que son en la realidad en la práctica pasan a formar parte de ese estado y es el poder y la función del estado oculto que todos lo sabemos y todos lo debatimos es decir poder judicial ejecutivo legislativo y los medios de comunicación que actúan siempre tras esa figura del estado entonces claro nos atrevemos a plantear entonces que hay reformas que son profundamente revolucionarias y hay revoluciones que son profundamente transformadoras y en ese sentido el tema de la concepción de la institucionalidad desde la cultura tiene que ser transformado iniciando por un tema fundamental que es la división del trabajo no podemos seguir defendiendo una división del trabajo que es absolutamente excluyente y discriminadora con el sector de las artes en general no me voy a meter con las damas de casa con los temas de género que ya es parte de otro debate profundísimo sino en el tema de las artes y ese beijo dicho de que ah no es que el artista vive del aplauso sí por supuesto a todos nos gustan los aplausos pero vive y necesita vivir como estamos enfrentando desde los estados esa necesidad de transformar la relación laboral del trabajador de la cultura no sé en cuántos países tengamos establecido el tema de la seguridad obligatoria de la seguridad social obligatoria para los actores y gestores culturales eso es un tema súper fuerte porque te dicen no pero es que no cómo mides el trabajo de un gestor cultural cómo mides el trabajo de un doctor cómo mides el trabajo de un artista de la cultura entonces si es que seguimos nosotros justificando este tema de la formalidad o la informalidad entonces no vamos a poder avanzar en la unificación de un derecho fundamental como la seguridad social y mucho más yendo al tema de las artes y lo planteo porque en el periodo en el que estuve al frente de la asamblea nacional como presidenta pues aprobamos una ley de cultura que incorporaba el tema de la obligatoriedad de la seguridad social para los gestores culturales sin embargo no sé cuántos países tengamos esto no sé cómo está funcionando y esa sería una buena práctica para discutirla porque desde ahí nace también un tema de autonomía y lo que necesitamos es justamente tener cada vez más gestores culturales autónomos porque eso da independencia y da mayor independencia de la creatividad de las libertades que deberíamos buscar entre todas y todos entonces me parece que ese es un tema que podríamos incorporar a la agenda este tema de conversarnos y compartirnos desde la institucionalidad cuáles son esas prácticas que estamos ejecutando justamente para transformar la realidad de los gestores pero entonces cuando nosotros hablamos de esta transformación de la institucionalidad quiere decir que sí es importante pero que no es suficiente y Ecuador es una viva muestra de esto transformamos sí tuvimos una hermosa constitución que además junto con Bolivia tenemos la característica de que nuestras constituciones reconocen los derechos de la naturaleza en esta lógica del suma causa y en Ecuador del suma camaña que al final termina siendo también la lógica de la constitución venezolana en cuanto al socialismo del siglo XXI es decir como ayer decíamos mucho el tema de humanizar que compartíamos luego con Abel es humanizar y vernos a los seres humanos como parte de un todo complementario conjuntamente con la naturaleza eso que suena tan lindo tan utópico pues tiene que ser también trasladado a acciones concretas y tiene que ver con la sensibilidad crítica el pensamiento crítico o el cambio de conciencia ahí Rosa Luxemburgo nos confrontaba algo que era importantísimo ella siempre estuvo en contra y decía que lo peor que nos podía pasar en los sistemas y en los debates políticos es estar digamos concebir la socialdemocracia como forma institucional y social porque claro decía las revoluciones van a ser troncadas por la socialdemocracia porque la socialdemocracia busca las reformas a algo que ya está establecido cuando nosotros ahora en pleno siglo XXI podemos atraer esas palabras para decir que no podemos seguir buscando reformas a lo establecido sino buscar transformaciones a lo que no funciona y es el sistema lo que no funciona y por lo tanto esas son las los temas que deberíamos también incorporar en la agenda del pensamiento crítico y esto lo conecto con algo que plantea Satilio que lo planteó ayer Carmen también que es que el próximo año vivimos los 200 años de la ejecución y operación de la doctrina Monroe en nuestro continente y lo digo sobre texto de esto porque el 2 y el 3 de diciembre voy a hacer creo que me voy a adelantar y voy a ser evidente a algo que recién no está organizando que me imagino que en su momento oportuno se lo hará saber a todas y todos ustedes Sacha Llorenti que es el secretario de ALBA TCP el 3 y 4 de diciembre 2 y 3 perdón de diciembre él quiere juntarnos para plantear la agenda del próximo año que sea una agenda de todo un año sobre formación capacitación pensamiento acciones que denoten como hoy en pleno siglo XXI esa doctrina Monroe sigue aplicándose y cuánto daño a las democracias y a la vida misma de nuestros pueblos desde todos los enfoques entonces me parece que esto es interesante tomarlo en cuenta en la lógica de hacer una agenda unificadora que nos permita concentrar esfuerzos hacia algo que debe ser debatido pero sobre todo transmitido y difundido a unas nuevas generaciones que como decía Tilio están totalmente apáticas mucho más ahora con las crisis la crisis económica la inflación etcétera los jóvenes no quieren ver ni escuchar de políticos ni de política y eso es algo agravante y de pronto ahí necesitamos un ente creador para poder atraer a estos debates nosotros vamos a participar de eso y yo en lo particular desde el Instituto para la Democracia Loa y Alfaro y yo quisiera que más bien en esa agenda se nos pueda tomar en cuenta desde esa lógica no podemos actuar desde la institucionalidad en nuestra patria aunque esperamos pronto hacerlo pero con Rafael Correa después de el año anterior que perdimos la presidencial decidimos formalizar en México yo ya vivo tres años ahí producto del exilio decidimos formalizar en México el Instituto para la Democracia Loa y Alfaro que estamos muy dedicados a los temas de formación y capacitación política pero también a la generación de literatura es decir sistematizar lo que estamos haciendo lo que hemos hecho en nuestros países que puedan ser parte de la discusión actual y recién presentamos un libro sobre economía que tiene un título muy interesante que queremos poner a disposición también de la biblioteca de aquí del CCC es una publicación que se la pueden descargar de manera gratuita de nuestra página de Ideal en internet que lo puso el mismo Correa se llama Economía como ideología disfrazada de ciencia y hace todo es un compendio de artículos donde también está Axel Kicillof en la lógica de saber cómo podemos exactamente confrontar el sistema desde las prácticas que nosotras y nosotros ya lo ejecutamos y que ahora se están volviendo a retomar para ejecutarla en este segundo ciclo progresista para confrontar esta idea primero de que la economía es una ciencia pura no, la economía son decisiones políticas es la política que tiene que ser reivindicada dentro de la toma de decisiones económicas y en definitiva transversal y creo que en esta en esta lógica que decía Atilio de sacamos muchas cosas estamos produciendo muchas cosas y no todos lo estamos conociendo de la misma manera y yo creo que por operativizar esto porque lo decimos siempre ahora que estamos aquí en el CCC una de las alternativas podría ser que todos aportemos a generar un listado de sugerencias que podamos hacer nosotros damos cursos de capacitación y formación de manera permanente todos lo estamos haciendo en diferentes espacios y momentos bueno que sugerimos que se lea si muchos tenemos sugerencias particulares propias que nos transforman que creemos que es bueno pero intercambiar que es lo que podemos sugerir en la lectura de los estudiantes de las y los estudiantes o de nuestra militancia yo creo que es un tema fundamental para ir también generando este pensamiento crítico más integrador entre la región y la producción que estamos haciendo en la región y esto no solamente en tema de literatura sino también en tema de medios de comunicación son años que estamos debatiendo cómo combatir a los partidos políticos que tienen pantallas de televisión y yo creo que la pandemia generó una serie de plataformas digitales y de alternativas de comunicación que cada uno lo seguimos aquí bueno ayer se nombra Telesur que por supuesto es creo que yo la que nos engancha digamos a todos nuestros países y la cual agradecemos profundamente a Venezuela porque además muchos de los países quitaron el apoyo a Telesur cuando fue el retorno del neoliberalismo en esos pocos años en Ecuador todavía la siguen padeciendo mucho y sale Telesur pero realmente por esfuerzo propio digamos más que por un respeto a la diversidad de opinión de un gobierno como el que tenemos un gobierno neoliberal como el que vivimos ahora en el Ecuador pero en esa lógica hay muchas plataformas digitales mucha generación incluso de jóvenes y ahí está el anclaje que deberíamos hacer no solamente ya son los canales que nosotros reconocemos como el otro cara informativa sino plataformas digitales de comunicación de las y los jóvenes de las nuevas generaciones que están también generando mucho producto enlistémoslo pongámoslo en algún lado al alcance de todas y todos conozcámonos a través de esa nueva comunicación digital que también pueda ser sugerida entonces decimos cuando estamos en los talleres con la capacitación con militancia o con ciudadanos y ciudadanas dicen bueno pero y ahora qué vemos para guiarnos entonces claro ahora que estoy en México yo les digo las mañaneras y el presidente se pasa dos horas todas las mañanas dando línea y pauta de la información de esa misma forma hay plataformas digitales que la recogen y la posten en un lenguaje mucho más coloquial y atractivo para las nuevas generaciones bueno compartámoslo así debemos tenerlo todos entonces digo es una forma ya práctica de decir bueno cómo sabemos qué es lo que se está creando y generando en nuestros países y Rafael Correa propone y traigo esto a colosión a propósito del tema de la verdad nosotros decimos que si bien es cierto la post verdad se analiza como en este momento pero decimos qué es la post verdad si la verdad es la verdad cuál es la post y claro es como esto que se inventa siempre el neoliberalismo y nos tiene entretenidos el capitalismo digamos entonces es la época liberal la época post liberal la época neoliberal ahora estamos hablando del post neoliberalismo y vamos buscando claro más explicaciones al sistema en general que se sigue mutando conforme van mutando la dinámica mismo de los pueblos y qué es esto de la post verdad si la verdad es la verdad y la verdad debería ser considerado un derecho universal de acceso a la verdad y para eso tenemos que seguir combatiendo identificando los medios de comunicación que deberían ser los encargados a la democratización de la información y por lo tanto de una parte de esa verdad si es que siguen siendo partidos políticos enrostrar las corporaciones mediáticas como partidos políticos nos permite entonces saber o identificar y a la ciudadanía acoger y decir esos son partidos que te están dando una doctrina que te están dando un lineamiento desde una lógica de protección política a una élite que sigue vigente y que sigue disputando aún con gobiernos progresistas que aún siendo gobierno seguimos en resistencia a esos medios fáticos entonces me parece que eso Rafael dice que ojalá todas y todos nos podamos unir para pedir que en la carta de los derechos internacionales pues aparezca el derecho a la verdad y que todos trabajemos en herramientas para que el derecho a la verdad sea un ejercicio lo decimos tal vez desde nuestra propia condición en la que hemos sido tan mansidados por las noticias falsas por juicios y manipulación judicial falsa que tal vez nos apasiona más esta idea del derecho a la verdad pero que aprovechando que se lo mencionó pues quería comentarles que ese es un tema en el que estamos también muy clavados el tema del derecho a la verdad y por último y para cerrar me parece que también deberíamos compartir las experiencias de la reivindicación de la memoria no le digo rescate porque el rescate parece que fuéramos héroes y heroínas de algo existente no es una reivindicación de la memoria países como Argentina creo que ha sido siempre uno de los ejemplos de esa reivindicación de la memoria permanente Colombia lo ha hecho y yo creo que ahora con Petro pues va a tomar muchísima más razón escuchábamos a la ministra además sobre el tema de la memoria y entre otras experiencias Ecuador no tiene para nada una experiencia positiva en temas de la memoria nosotros quisimos hacer un museo de la memoria y bueno quedó ahí trunco pero ¿por qué es importante trabajar sobre la memoria? porque la memoria nos trae símbolos y los símbolos traen identidad y es a través de la identidad que podemos ir reconstruyendo una nueva identidad política que recoja la vanguardia de estos tiempos no solamente una memoria para saber dónde nos situamos sino una memoria para la construcción de la vanguardia y me parece que eso es fundamental ahora la memoria como construcción de la vanguardia y como principal herramienta de nueva organización de nuestros pueblos esa importancia deberíamos darle a la memoria y en ese concepto pues la memoria no solamente de lo de hace tres cuatro décadas sino la memoria de la primera década del siglo XXI que tanto transformó nuestra región así que bueno sumo eso y ojalá el próximo año nos podamos seguir encontrando en los debates profundos sobre la doctrina Monroe que deberíamos ahora transformarla como herramientas también de emancipación de nuestros pueblos a raíz de esos debates así que bueno por ahí gracias Gabriela ayer decíamos en un brindis en un restaurante o sea que eso no era oficial bueno Monroe se adelantó a decretar para los tiempos para el futuro para siempre su doctrina que era América para los Estados Unidos más allá del eufemismo de América para los americanos antes de que nosotros nos liberemos del imperio español del colonialismo español ellos ya se posicionaban por lo tanto hay que marcar creo esa determinación imperial junto con la determinación de los pueblos del continente de unirse inclusive en el plano militar y armado como se hizo en las guerras en las guerras de independencia y triunfar inmediatamente después de la doctrina Monroe y triunfar y terminar con tres siglos de colonialismo para lo cual había que tener una gran temeridad y un gran espíritu de unidad y ya que menciono la unidad quiero decir porque es un dilema del tiempo actual que ellos lo lograron a pesar de que también por entonces la unidad fue dificilísima estaba repleta de tensiones políticas culturales ideológicas regionales localismos personalidades de todo tipo y sin embargo lo lograron y triunfaron así que las dificultades de la unidad continental o de la unidad en cada uno de nuestros frentes amplios en cada uno de los países también existe y de lo que se trata es de no hacerle caso a las lamentaciones por esas dificultades sino privilegiar la imperiosa necesidad de la unidad y ser conscientes de que hay que transitar por esos caminos y lograrla le damos la palabra entonces a el próximo orador que viene de la izquierda debo decir debo decir viniendo de la izquierda debo decir que ayer estábamos un poco bravos porque teníamos que entregar la sala para la obra de teatro hoy no tenemos que entregar la sala para la obra de teatro pero 12, 12 y cuarto hay que terminar porque hay previsto una reunión aquí de todos los y las compañeras ministras viceministros etcétera con nuestro ministro a las 12 12 y cuarto así que tenemos 6 oradoras y oradores que nos daría matemáticamente algo así como 10 minutos cada uno bueno le damos la palabra entonces abel yo bueno a mi me me parece muy importante la lista de propuestas que hizo Atilio creo que es muy útil a veces abusamos de las efemérides nos pasamos la vida en el tanto aniversario de tal cosa o de tal otra y a veces se pierde el sentido mismo de la memoria al recordarla de una manera retórica pero el bicentenario de la doctrina Monroe sin duda es un momento para hablar de algo que está más vigente que nunca y que es probable que es muchos segmentos de población muchos jóvenes estos jóvenes que detestan la política que les parece algo digamos que no tiene que ver con sus prioridades que no tiene que ver con su sentido de la vida se enteren de que cosa la doctrina morro habría que acudir a los nuevos códigos yo estaba escuchando a Tilio hablar del premio libertador al pensamiento crítico y el hecho Carmen de que sea un premio a libros saca a ese premio de la batalla vamos a decir voy después a hablar de la que me interesó mucho lo que decía Patricia de evitar poner en el lugar del enemigo a las víctimas creo que tiene toda la razón pero bueno la batalla de ideas como le llamó Fidel que se está dando hoy en las redes en internet se convierte en libro mucho tiempo después es un tema que hemos estado discutiendo en el premio Casa de las Américas a propósito del género ensayo incluso queríamos que al pide nos estaba apoyando para eso hacer un premio Caliban en honrando el gran ensayo anticolonial de Roberto Fernández Retamar del año 71 que cumplió 50 años el año pasado y queríamos hacer un premio Juan Carlos de ensayo que fuera textos ensayos breves uno de los problemas que tenemos hoy es que en esta crisis cultural contemporánea la gente lee menos la gente no lee grandes libros la gente se conforma a veces con los titulares aquello que decía Alessandro Barico la gente surfea sobre la información se queda en los titulares y pocas veces profundiza en la información y eso lo utiliza la maquinaria mediática esta para crear este clima de superficialidad de amnesia inducida y todo eso yo creo que hay que usar este bicentenario para pensar los ejemplos que ponía Atilio de materiales que están en la web y que no los usamos y que no acudimos a ellos tiene que ver también con ese clima de pereza intelectual ese clima de ir a donde los buscadores hegemónicos te envían muchas veces los buscadores te dirigen la atención hacia las zonas menos radicales menos subversivas menos revolucionarias yo creo que hay que 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 trabajar mucho a mi me parece que lo que hizo Venezuela recuerdo una de aquellas entregas del premio libertador que comentábamos que era como el Nobel del sur que el que el premio libertador era como una especie de Nobel del sur en algún momento que el comandante Chávez me pidió que dijera algo allí yo se me ocurrió comparar eso con un Nobel del sur y el Nobel como todos los premios en este mundo donde la cultura se ha vuelto una mercancía se ha degradado a mercancía o a entretenimiento es decir es muy es muy duro lo que está pasando por eso a mi me apasionó la obra de anoche un actor super dotado y es una relectura de Macbeth como Caliban de Roberto fue una relectura de la tempestad de Shakespeare que ahí Patricia en la lectura esa y Gabriela en la relectura esa que hace Roberto de la tempestad de Shakespeare recuerda el pasaje en que Caliban o Caliban el salvaje que está dominado por el conquistador el colonizador por Próspero dice me diste el lenguaje y ahora lo uso para insultarte para injuriarte para protestar es decir Caliban está vamos a decir legitimando la utilización como decía Patricia del lenguaje de los conquistadores y colonizadores como un elemento de emancipación yo si creo que tenemos que trabajar muy duro por consolidar circuitos de legitimación latinoamericano caribeño circuitos de legitimación al margen de los premios de los circuitos esto del mercado buscar realmente consolidar hoy muchos premios por lo menos en el campo literario que es el que mejor conozco están asociados a operaciones de marketing son realmente tienen muy poco que ver con la calidad de la obra misma el llamado post boom que ahora seguimos con los post 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 boom hoy es un los hallazgos de García Marque pasados por agua es una una especie de material desechable es lo que le llaman literatura aeropuerto tú compras el libro te lo lees en el avión y después ese libro no te deja nada lo olvidas rápidamente pero es divertido es divertido es entretenido que son cosas muy importantes para el mundo este si necesitamos circuitos de legitimación en Cuba estamos metidos Gabriel en un programa Alpidio está conmigo en eso para enfrentar para combatir los términos militares nos contaminan todo el tiempo la colonización cultural con un extraordinario respeto por esa persona que no tiene distancia crítica con respecto a esa seducción que le llega es decir no podemos llegar a este tipo de discusión con ninguna sombra de paternalismo ni presentándonos como el gran tribunal que es el que decide qué es lo que es valioso artísticamente qué cosa es desechable cuándo te están estafando cuándo te estamos tratando en Cuba podemos hacer eso una de las ventajas que tenemos Juan Carlos es que podemos usar la escuela los maestros los profesores hacer talleres con los niños los adolescentes sobre cómo acercarse con una visión crítica con una sensibilidad crítica que también tiene que generar un pensamiento crítico frente a toda esta cultura chatarra las redes cómo darle a nuestros niños a nuestros adolescentes que tienen hoy viven en las comunidades virtuales casi más tiempo que el que viven en la en la realidad o la post realidad no sé cómo llamar pero es verdad que es un mundo donde nuestros niños y adolescentes en Cuba que tenemos todos los niños escolarizados tenemos escuelas maestros para todos los niños cubanos pero hoy esos niños reciben una educación paralela a través de las redes a través de series películas videojuegos dibujos animados que contradice yo recuerdo me invitaron había algunos educadores ecuatorianos en ese encuentro allí en La Habana un encuentro de pedagogos sobre estos temas y me invitaron a hablar de esto y yo les decía ustedes como todos los pedagogos de nuestra América supongo que le hablarán de Bolívar a los a los niños a los adolescentes de Martí de Miranda de Sucre pero bueno ellos tienen a Juanes a Miguel Bosé a a la es decir sus ídolos si en algún momento en el mundo Emil Solá fue un gran líder espiritual con aquel tremendo manifiesto antisemita yo acuso y Víctor Hugo fue un líder espiritual y Tolstoy lo fue hoy quienes son los líderes y después Sartre y todo eso quienes son los líderes espirituales hoy los reales la gente de los reality show Lady Gaga esos son los líderes espirituales Justin Bieber ese mundo de gente idiotizada que no que tienen millones y millones de seguidores en el artículo ese que mencionó Alpidio ayer que yo hice sobre los famosos por supuesto son cosas que ya son viejas esa información el momento de las redes de Facebook más delirante de viralización de una información fue cuando Beyoncé en una entrega de premios dijo que estaba embarazada un un coro mundial es como si la Virgen María decía tengo el Mesías aquí o Shakira fue bueno tengo el Mesías aquí como yo decía en ese texto yo no le deseo nada malo a ese niño ese feto que se debe haber convertido en un niño tal vez ya está en secundaria pero lo terrible es que eso se convirtió en algo en una especie de éxtasis algo trascendental que aquella famosa es probable que Alpidio tenga razón que haya sido Shakira de pronto exactamente y aquel otro Rihanna una cantante que tuvo una bronca con el novio que también era un cantante entonces un juez les puso una distancia por obligación no podían acercarse a más de 50 metros porque el tipo la había pegado fue una cosa terrible y la gente siguió entonces ella pidió la propia Rihanna y sus abogados le pidieron a un juez que les permitiera por una entrega de premios acercarlos a 5 metros y entonces el mundo entero pero opinada pendiente no puede ser juez no puede ser más flexible y dar unos centímetros más de intimidad a esos dos famosos tan él la quiere la gente porque eso nos tienen entretenido en eso mucha gente valiosa y mucha gente talentosa y una de las cosas que nos toca a nosotros la gente de la izquierda de la gente que quiere un mundo realmente solidario y humanista nos toca también revisitar a Shakespeare porque las oligarquías han echado a un lado el gran patrimonio cultural creado por la burguesía échale un vistazo al renacimiento échale un vistazo a la ilustración ayer mencionábamos a Lucas el asalto a la razón y el como abrir las puertas al fascismo es decir nos toca a nosotros y lo que mencionó Alpidio ayer del primer libro que publicó la revolución no fue un manual de instrucción revolucionaria ni de marxismo fue el Quijote es decir es una democratización suprema del Quijote todavía no habíamos hecho la campaña de alfabetización pero se vendió en los estanquillos del periódico se convirtió en un acontecimiento habría que ver cuánta gente se lo leyó completo cuántos no podían entenderlo cuántos no estaban preparados para eso pero fue un gesto de un enorme valor un acto en términos de justicia poética excepcional nosotros nos toca rescatar ese patrimonio que en algún momento fue burgués pero que ya a los nuevos a las élites no les interesa no les interesa no les sirve les resulta demasiado complicado necesitan cosas simples cápsulas lo hablamos ayer con Atilio necesitan eslogan muy sencillo yo creo que hay que hacer lo posible por crear foros de análisis colectivo podemos usar el método online podemos usar yo creo que esos cursos lo que mencionó Gabriel aquí esto que está planteando Sacha Llorenti de capacitación a mí me parece que hay que hacer lo imposible por crear esa por ejercitar el pensamiento esa era una de las obsesiones de Fidel Fidel en el año 1998 en el sexto congreso de la unión de escritores y artistas de Cuba le dedicó su discurso está en internet le dedicó su discurso a la globalización neoliberal y dijo que era el más como dijo el más importante instrumento de dominación del imperialismo el más importante instrumento de dominación del imperialismo esa globalización cultural y dijo una frase tremenda dijo aquí todo se juega identidad nacional justicia social revolución todo se juega porque a veces hemos tenido la tendencia en Cuba hay que decirlo con dolor y con amargura de subestimar la guerra cultural de subestimar la y como los yanquis no tienen derecho moral ni legal ni de ningún tipo a reclamarnos derecho a autor por las películas que ponemos nosotros tenemos la televisión llena de películas yanquis la mayoría pésima y ellos nunca se han quejado es decir veneno gratis la droga gratis para que se produzca la confusión esa trágica entre lo yanqui y lo moderno que esa era una de las obsesiones de José Martí que los líderes políticos intelectuales de nuestra américa no se confundían en cuanto a que el camino para el progreso el camino para el desarrollo estaba en el norte estaba en los yanquis pero esa confusión la tenemos muchas veces nosotros y hemos ahora estuvimos discutiendo mucho al pido lo puso en las redes yo traté de acompañarlo en una fiesta de Halloween en una provincia cubana hubo unos jóvenes que se vistieron de miembros del Ku Klux Klan una cosa al parecer es aberrante en Cuba para nosotros es algo contra natura y ocurrió no podemos decir que fue la CIA que pagó las cuentas eran jóvenes muy muy jóvenes que quizá ni siquiera sabían de qué se estaban disfrazando pero esa mezcla lo hablábamos ayer de idiotez con colonización te lleva al fascismo te lleva a posiciones de intolerancia a posiciones de odio contra el otro que yo creo que están como uno de los grandes peligros de esta y tenemos el drama que lo conversaba yo con esos pedagogos Gabriela que te repito había algunos ecuatorianos el drama de la dispersión la fragmentación supuestamente vivimos en la sociedad más informada tenemos le llaman la sociedad de la información tenemos las ventajas de poder buscar rápidamente hoy la gente no recuerda la fecha cuando nació Borges tú buscas ahí en en Wikipedia no no tal vez aquí hay muchos amigos que lo saben o lo recuerden yo no lo recuerdo hay que buscarlo final del siglo XIX supongo bueno mira yo me perdí la oportunidad de conocer a Borges que yo me acuerdo con Patricio Echegaray yo le decía Patricio Borges las ideas políticas de Borges todos sus disparates que decía la Butat decía bueno regalen las Malvinas a Bolivia para que tenga salida al mar esos eran los chistes de Borges llenos de ironía pero Borges nos pertenece ¿a quién pertenece Borges? a Trump ¿a quién pertenece la obra de alguien como Borges? ¿a quién le importa si era de derecha hoy es de izquierda Borges a pesar de sí mismo forma parte ¿sí? quizás su fantasma está aquí yo creo en el espiritismo marxista a ver está está sí sí soy un convencido pero me acuerdo que al final de aquella visita con Patricio me regaló una colección de las obras completas de Borges que se la agradeceré siempre los tres tomos sí los tres tomos pero al ver Camilo decía el gran escritor francés del existencialismo que después se giró hacia la derecha pero bueno tampoco tiene importancia Camilo decía en el fondo de todo lo que escribamos por oscuro que parezca hay una luz hay algo afirmativo que tiene que ver con lo humano lo que tú decías Gabriela es decir nosotros lo coyuntural en un gran creador lo coyuntural político no es realmente lo esencial y hoy nuestros enemigos no son Borges o Lugones o nuestros enemigos son toda esa cultura chatarra que nos está invadiendo sin piedad que nos está idiotizando que nos está y al mismo tiempo no podemos como bien decía Patricia y hace muy bien en recordarnos eso no podemos colocarlos enfrente del lado del enemigo son víctimas y tenemos que llegar a esa conclusión con ellos tampoco podemos ser nosotros el tribunal que ya tú eres una víctima tú más o menos estás bien sigue descolonizando léete un rato Calibán y después regreso por aquí a ver si llegaste hasta el final y hacer cosas más breves yo siempre digo que el manifiesto comunista fue un tweet de Marx Marx se dio cuenta que la gente no se iba a leer el capital e hizo ese tweet deslumbrante que es el manifiesto comunista le quedó un poco largo para lo que es un tweet cuántos caracteres no sé tenemos que hacer manifiestos de emancipación cultural breves tenemos que lograr que los valores de nuestras culturas no sean convertidos en mercancías y efectivamente Patricia tiene toda la razón evitar por todos los medios enfrentarnos a la gente valiosa a la gente que está seducida por esta oleada colonizadora global Fidel dijo en las palabras de los intelectuales algo tremendo que yo siempre lo recuerdo al pedido también solo debemos renunciar año 1961 guerra total con los yanquis ya había ocurrido la invasión a Girón Fidel dijo solo podemos renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios aquellos que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios es decir Fidel daba la posibilidad que hubiera un tipo contrarrevolucionario que pudiera si era honesto ahí está el componente ético si es una persona honesta tiene que tener un espacio en nuestra gran obra de transformación cultural y ahí él metió a católicos ateos comunistas anticomunistas metió a toda esa gente y hizo una de las plataformas más integradoras más antidigmáticas en términos de política cultural que se ha hecho y todo aquello del realismo socialista que estaba como una sombra dando vuelta eso lo disolvió pero bueno eso es lo que quería decir y la idea de la verdad y la posverdad y reivindicar la memoria es muy trágico lo que está pasando con la memoria en Cuba lo estamos advirtiendo nosotros también y utilizan ahora de pronto están presentando la Habana de los años 50 la Habana de los años 50 la Habana que estaba en manos de la mafia Batista era un colaborador entusiasta de la mafia allí estaba Meyer Lansky era el gran figurón de la mafia hay un libro de Cirule el imperio de la Habana extraordinario sobre como la mafia estaba había echado raíces desde la ley seca la Habana se beneficia con la ley seca porque iban allá a Cuba yo ahí era un perjudicado en la ley seca cuando Gorbachev implantó una ley seca en la Unión Soviética yo viajé con Armando Jarr yo era viceministro de Jarr viajé a la Unión Soviética a Moscú y entonces siempre te ponían jugo y jugo en ruso era sok se dice sok yo no sé nada de ruso pero sé lo que era el jugo porque me lo ponían ahí sok entonces yo citaba los zapaticos de Rosa hay sol bueno y mal de espuma yo decía hay sok bueno y mal de espuma por suerte un ayudante que tenía un gran compañero que falleció también iba a la embajada y traía unas maletas diplomáticas que era una tradición soviética que tú ibas con maletas diplomáticas con tres o cuatro botellas y podíamos escapar del sok y de la ley seca ahí empezó a derrumbarse el socialismo con ese pero bueno gracias decía ni que hablar de Borges porque acá ya a esta altura a ese hombre de derecha toda la intelectualidad de la cultura argentina por supuesto de izquierda también lo valoramos absolutamente todo si no sería ya una cuestión demasiado primitiva pero acá decía una vez Horacio nosotros tenemos que discutir y revalorizar a Sarmiento claro que desde una mirada crítica no es posible que Sarmiento sea rechazado por una frase un tipo que su aporte de 43 tomo sin embargo es rechazado solo por una frase que por supuesto era una frase que expresaba una parte reaccionaria de su ideología muy reaccionaria pero sin embargo hay muchas otras cosas para ver pero además dijo por eso lo recordé acá de Lugones lo que se sabe es aquella infausta expresión de ha llegado la hora de la espada Horacio González decía fue un gran intelectual tenemos que tratar de ponderar y revalorizar críticamente a Lugones así que creo que en fin de todo eso se trata y esto de los incorregibles pero ya no lo puedo reivindicar porque era una de las cosas horribles de Borges él utilizaba mucho el tema de los incorregibles para decir que los peronistas son incorregibles y quedó en el saber popular pero eso era una cosa bien antiperonista y bien reaccionaria bueno no eran ni buenos ni malos muy bien absolutamente incorregible sí absolutamente sí así es bueno a pedido de Carmen Bojorquez logramos que meten en vez de las 12 comenzar 12 y media a la otra reunión de cualquier manera seguimos teniendo algunas limitaciones quizás después alteremos el orden para que los que fueron últimos ayer no sean hoy últimos pero de cualquier manera para que Yucano quede como último vamos a alterar pero tenemos una limitación son 11 y 25 seguimos teniendo una hora igual que hace media hora así que está claro que mejoramos bueno le damos la palabra al ministro de cultura de Cuba o sea celebro mucho porque Atilio dijo que y yo creo que con razón que que es muy difícil decirle a esos plan de acciones con todas las de la ley pero yo desde el primer día estaba abogando por salir de aquí con algo concreto que hacer y lo que quería era sumar dos o tres ideas a esa tentativa de plan de acciones cosas concretas algunas de ellas las he estado ya conversando con algunos compañeros con Tristan con Gabriela con otros compañeros para materializar acciones en la línea de lo que necesitamos la línea de la transformación y darle continuidad a todo lo que hemos discutido aquí en el evento durante estos días en este momento hablando de Borges o hablando de la literatura que nos hace falta promover en este momento se está haciendo en Casa de las Américas un coloquio sobre el centenario de Trilce de Vallejo bueno quien lea Vallejo y quien lea Vallejo y nos hace falta reivindicar a Vallejo y esa poesía que significó yo creo que un gesto probablemente el gesto más irreverente y de emancipación de la literatura de la primera mitad del siglo XX y cuidado o sea la 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 fue nuestra vanguardia esa fue nuestra vanguardia Trilce de Vallejo y 100 años ya y sigue siendo un subversivo Vallejo bueno nos hace falta Vallejo no nos hace falta que hacemos nosotros por no rescatar sino reivindicar como bien dijo no sé si fue Patricia o sí Gabriela ese patrimonio bueno Abel hablaba Atilio también lo tenía ahí de 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 nosotros armar circuitos para la circulación de del talento de la de la obra que nos interesa promover disculpen yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por 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 darle vida a esos circuitos porque lo mismo que nos pasa con Borja con Vallejo que la mayoría de los jóvenes no lo leen son dos grandes desconocidos nos pasa también la manera en cómo estamos organizados y cómo el mercado del arte está dominado por un grupito de transnacionales y por una especie de de cómo le llaman esto de la escala de olimpio sí de éxito ¿no? cada éxito de los grandes valores de la de la música nuestra ahora mismo de la literatura nuestra no los conocemos las últimas generaciones ahora mismo yo pregunto ¿cuáles son los cuatro o cinco poetas más sobresalientes? es una pregunta osada de la Argentina de las últimas generaciones ¿conocen en Argentina los cuatro o cinco poetas más sobresalientes que tenemos en Cuba o en Nicaragua o en Chile que es una tierra pródiga de la poesía ¿no? por hablar de eso no los conocemos bueno si no los promovemos nosotros esa labor que hizo durante un tiempo Casa de las Américas de visibilización de ese de ese talento de ese patrimonio tremendo y que está siendo de alguna manera con esto que o sea esto es un ejemplo concreto yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por darle vida a esos circuitos y bueno aprovechar los espacios institucionales en el caso de Cuba digamos que es más fácil para nosotros hacerlo quizás en otros lugares sea más difícil pero creo que podemos hacer un esfuerzo y armar nuestra propia operación triunfo armar un circuito nuestro para dar a conocer y promover ayer Yuca decía que si nosotros nos proponemos podemos hacer el mayor mercado del arte de este mundo y por qué no lo hacemos por qué no nos proponemos por qué no le proponemos a Carmen ayer en su intervención dijo cosas muy interesantes yo le pedí el texto para publicarlo en la jiribilla pero de las cosas que dijo Carmen podemos extraer iniciativas prácticas yo creo que nosotros le pudiéramos proponer a la CELAC al ALBA la creación de determinados espacios institucionales para el reconocimiento de ese patrimonio ese Nobel del que hablaba a ver que eso fue una idea del ALBA de Chávez que se materializó pero nosotros podemos hacer muchas otras cosas desde las instituciones nuestras lo podemos hacer entonces yo estoy proponiendo plasmar esto aquí como parte de 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 los resultados del evento pero al propio tiempo hacer una propuesta para que nosotros en nuestros países lo hagamos para proponérselo y llegar con propuestas concretas a esos espacios institucionales que son son esfuerzos de integración que hemos conseguido después de 200 años yo recuerdo que Fidel dijo que el hecho institucional más importante que había ocurrido en 200 años era la creación de la CELAC pudimos finalmente reunirnos por primera vez sin que Estados Unidos nos convocara después han tratado de baratar la CELAC muchas veces y bueno afortunadamente está ahí maltrecha pero viva bueno vamos a tratar de dotarla de instrumentos que nos permitan darle visibilidad a toda esta diversidad esta riqueza que es en definitiva lo que nos define lo que somos ¿por qué no hacerlo? realmente hemos sido tímidos en hacerlo yo creo que tenemos que ir con propuestas de esta naturaleza y en el terreno práctico nosotros desde aquí ya yo me ofrezco para esto y lo estoy diciendo Carmen bueno el compañero de Bolivia el propio centro aquí el centro de la cooperación de la cultura lo que podamos hacer nosotros con Uruguay vamos a armar un circuito entre nosotros para promover ese talento vamos a hacerlo ¿por qué no lo podemos hacer? vamos a hacerlo no tenemos que pedirle permiso a nadie para hacerlo y vamos a proponernos hacerlo con la literatura se pueden hacer yo creo mucho en esa microacción lo digo lo vuelvo a decir se pueden hacer grandes cosas sin necesidad de tantos recursos la Casa de las Américas es una cosa que se llama la semana de autor invita todos los años a un autor destacado de un país latinoamericano y nos tiene una semana ahí dando conferencias se llama un coloquio alrededor de esto podemos hacer materializar iniciativas de este tipo para dar a conocer lo mejor de la cultura de nuestros países que están invisibilizados por o sea por el mercado por el mega mercado este que es el que domina en el mundo o sea nosotros tenemos que promover eso que le llaman las industrias culturales de otra manera que es una cosa mucho más profunda mucho más alcance y eso lo podemos hacer nosotros creo a través de estos espacios institucionales pero esta microacción esta conspiración este trabajo de guerrilla digamos cultural yo creo que puede ser muy efectivo si nosotros nos lo proponemos y puede poner en contacto a segmentos segmentos ávidos de este tipo de propuestas en nuestros países con lo mejor de lo que está pasando entonces convoco a que y repito me ofrezco para iniciar este tipo de intercambios nosotros queremos hacer en Cuba lo hablé ayer con Tristan lo he hablado con algunos compañeros un encuentro continental de cantores y poetas contra el bloqueo yanqui a Cuba yo quisiera que esto se sumara aquí como propuesta para para nosotros generar digamos una noticia en relación con esa injusticia terrible del bloqueo eso se ha naturalizado y todos los años vamos a ir a Naciones Unidas el mundo entero condena el bloqueo y Estados Unidos campantemente sigue no hace caso eso bueno no es lo mismo que esa condena la haga un grupo de artistas de personalidades que le den a esto otro carácter y que nosotros consigamos darle visibilidad a esa injusticia terrible con un pueblo al que se priva hasta de lo más elemental nosotros aquí hablar del bloqueo bueno yo no sé cuántas generaciones de cubanos ya han nacido bajo el bloqueo y eso es una cosa que sigue pasando y nos acostumbramos a hablar en todos los eventos del bloqueo y la condena del bloqueo a Cuba pero Estados Unidos entonces nos hace falta promover una conciencia en este continente y en este mundo sobre esa injusticia terrible contra Cuba un país pequeño que puede significar Cuba porque ese ensañamiento y no es un problema de que no podamos comprar en Estados Unidos porque la gente no conoce qué cosa es el bloqueo que no podamos venderle Estados Unidos o comprarle cosas no 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 el bloqueo es una guerra multilateral multidimensional es un acoso no podemos usar el dólar en las transacciones si lo usamos allá va la sanción allá va la multa al banco son multas millonarias a bancos del primer mundo no puedes hacerlo no podemos usar tecnología que tenga más de un más de un 10% de tecnología norteamericana en fin los barcos que entran a Cuba se tienen que pasar después 6 meses sin entrar a Estados Unidos eso es una cosa es un acoso terrible no les puedo aquí traducir en breves minutos lo que es el bloqueo pero es una cosa que eso y son ya 60 años son 60 años y es un bloqueo recrudecido como dice el presidente Díaz-Canel durante la pandemia no podemos recibir medicina no podemos el oxígeno durante la pandemia la fábrica de oxígeno nosotros colapsó y le pedimos oxígeno no, no se negaron a vendernos el oxígeno una cosa vaya los niños con cáncer cuando necesitan los sueros citostáticos eso que allí nos costaría mucho más barato bueno no eso privado de comprar eso nosotros producimos algunos medicamentos por ejemplo el Everpro-P que es un medicamento probado de mucho prestigio contra el pie diabético enfermedad esta bueno pudiéramos cuantas dosis eso pudiéramos vender creo que en Estados Unidos amputan son miles de personas los que le amputan el pie anualmente y no podemos nosotros no podemos vender ahí el tabaco cubano el ron cubano los productos cubanos de más prestigio digamos no podemos hacerlo nuestra música que siempre tuvo en Estados Unidos un mercado tremendo bueno hacen un uso político politizado de ese mercado y lo que hacen es presionar a los artistas cubanos que han conseguido determinado nivel de mercado en Estados Unidos para que se pronuncie con la revolución el que no lo haga pues sencillamente le cierran la llave y ya se acabó el juego entonces es una cosa terrible lo del bloqueo una cosa terrible que eso viene acompañado de lo que dije ayer de una guerra cultural informativa colosal de un desprestigio de todo lo que hacemos de un ataque a las instituciones una campaña contra el presidente Díaz Canel quieren impedir a toda costa la continuidad de la revolución a toda costa lo que no pudieron hacer con Fidel con Raúl con la generación que hizo la revolución lo quieren hacer con el presidente Díaz Canel devaluando todo 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 lo que se hace promoviendo la idea de que Cuba es un estado fallido de que todo lo malo que nos pasa a nosotros es resultado de una mala gestión del gobierno cubano y el bloqueo no aparece por ningún lado la causa real no digo que todo lo que hagamos nosotros sea perfecto ni mucho menos tenemos montones de problemas pero la causa real de los problemas que tiene Cuba viene de ahí y se fue el mercado natural siempre con una relación con ese país a 90 millas nosotros para comprar una flauta para un estudiante de enseñanza artística tenemos que ir al otro lado del mundo y nos cuesta dos y tres veces más que se la compráramos ahí a 90 millas las mujeres de los burgueses en Cuba antes el chile decía la vice burguesía de la vice burguesía y después Roberto usó ese término las mujeres de los burgueses iban a Miami a peinarse para la fiesta por la noche eso les puede dar la idea a ustedes del nivel de relación o sea ese era un mercado al triunfo de la revolución el 75% del mercado cubano estaba en Estados Unidos 75% el legal el que se hablaba ahí no vamos a hablar de todo esto otro a lo que se estaba refiriendo y el 68 70% de las importaciones venían de ahí es decir ellos tenían copado todo el mercado cubano una dependencia total nos convirtieron en un gran cañaveral un país monoproductor y un exportador de de prostitutas y huevos después como no pudieron llegó la revolución hicieron las vegas pero el plan con Cuba era ese en lo que se convirtió las vegas entonces quisiéramos hacer ese encuentro ese encuentro de cantores de cantores y poetas que les pido bueno desde ya está en la convocatoria lo vamos a hacer el la fecha de declaración de bloqueo en febrero la ley esa la firmaron el 4 y el 7 fue que que Kennedy lo anunció vamos a tratar de hacerlo en el entorno de esa fecha yo en la línea de lo que hablaba Gabriela yo lo hablé con ella nos interesaría Tilio Juan Carlos demás compañeros materializar en Cuba una escuela de de formación y capacitación permanente con autores con personalidades que pueden ir allí a dar cursos cortos cursos de una semana 15 días para para bueno preparar para estudiar para evaluar todas estas situaciones a las cuales nos hemos estado refiriendo nosotros yo creo para promover el pensamiento revolucionario emancipador el pensamiento crítico entre nuestra gente y para eso necesitamos necesitamos bueno de los principales pensadores de los principales intelectuales de nuestros países con esa orientación con esa vocación calibanesca ¿no? de defensa de lo nuestro lo quisiera sumar ahí como iniciativa ya ayer hablamos del encuentro de la que vamos a hacer durante la feria del libro de las publicaciones teóricas de izquierda bueno lo digo aquí también tenemos una convocatoria que va a ser en febrero en la feria después le vamos a pasar la fecha exacta pero va a ser en febrero a partir del 10 la feria bueno queremos que estén ahí y en enero en enero este año corresponde a ser el evento más grande que nosotros convocamos en Cuba que es un evento que se convoca bajo la 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 vocación a José Martín por el equilibrio del mundo una frase de Martín que convoca a intelectuales de todo el mundo y que ya está la convocatoria desde hace un año circulando bueno lo repetimos aquí están todos invitados busquen pueden buscar en internet las bases de cómo se inscriben en ese evento pero nos interesaría también subrayar eso aquí y conseguir algunas atenciones y presencia de algunos de los de las personas que están aquí a ese evento así que o sea quería aprovechar mi momento para sumar acciones concretas a esto porque creo que digamos sería el comienzo de ese camino de ese camino que yo creo que tenemos que transitar con acciones prácticas que nos conduzcan a conocernos mejor a como fue que dijo apapacharnos como dicen los mexicanos apapacharnos pero creadoramente gracias anoche cuchicheábamos con nuestro ministro de educación de cultura perdón muy conmovido por el tema de los bloqueos y el sufrimiento de los pueblos el pueblo cubano casi no puede comer pan bueno pero desde la cultura nosotros no podemos mandar de soja trigo nosotros no tenemos en fin y yo recordé que al principio del periodo especial en una situación no sé si parecida nosotros conseguimos nosotros nuestro grupo político nunca lo dije es la primera vez después de 20 30 años no sé a que vaya Fito Paez a La Habana algunos lo recordarán los cubanos y Fito fue vino gratis o sea nosotros hicimos luego sacamos un crédito para pagarle a los músicos y el traslado el traslado de los equipos él fue gratis estaba casado con Roth fueron todos y bueno se congregó una multitud de jóvenes para escuchar a Fito Paez hicimos un gran aporte y ya que estamos la termino después para recuperar la plata para pagar el crédito hicimos en el teatro del pueblo lo que llamamos una miniatura él volvió a actuar cobramos una entrada cara para un núcleo muy pequeño de aportistas simpatizantes de Cuba y recuperamos el crédito que habíamos pedido prestado a un banco así que efectivamente en esto de cantores por el bloqueo contra el bloqueo quizás podemos pensar en apelar a esa enorme reserva yo diría cultural y de simpatía hacia Cuba que en todos nuestros países es enorme y entonces posiblemente podamos materializar materializar esa idea bueno ahora sí que no tenemos más que 10 minutos así que le damos la palabra a Yuka y venimos de por allá para acá buenos días para todos y todas creo que hablamos muchas cosas importantes ayer y hoy por la mañana ya es una construcción de una acción común que mismo que todavía necesitemos aprofundizar las medidas de los territorios de acciones comunes las cuestiones de cultura exigen el planteamiento conceptual político ideológico y eso está bien hecho acá todas las falas que me antecedieron tenían contenido práctico mismo cuando estaba hablando de cuestiones conceituales yo voy a intentar seguir el camino pero quería decir solamente una cosita porque nunca hablé de esto la primera vez que yo conocí ese lado el otro lado de Borges fue cuando me llegó a mi mano un texto de Borges que decía los negros no deran ninguna contribución significativa para la humanidad yo tome un susto tan grande porque aquel hombre era tan compleja refinada y profunda y de repente eso nunca olvidé y nunca tuve la oportunidad de comentar ese impacto que tuvo cuando veí su comentario sobre los negros creo que creo que el tema central que estamos hablando es como construir una cohesión cultural de América Latina como dar visibilidad como fortalecer la idea del subcontinente latinoamericano como una unidad de acción cultural política y de construcción de cooperación entre nuestros países para construir ese campo común tenemos que partir de algo que casi todos disseran que nuestros países tienen lenguas hermanas espanhol y portugués tenemos una historia común nuestros países fueron creados como un empreendimiento colonial pasamos por la esclavitud que todavía no se fue pero hay diferencias estructurales en nuestros países políticas antropológicas sociológicas y el suceso del trabajo de construcción de algo común tiene que partir de la necesidad de considerar que hay una diversidad que no es ningún problema por el contrario la diversidad no hablo solamente cultural estoy hablando en general ella puede aportar elementos importantes horizontalmente entre nuestros países y crear algo que podríamos llamar de una cooperación consistente y amplia hablar acá de una cosa creo que fue la compañera Patricia en primero pero estuvo ahí en la fala de los tres primeros no podemos permitir que predomine la idea neoliberal que es una exacerbación de la lógica capitalista de transformar nuestros artistas y todo el campo cultural en emprendedores en simples produtores de mercancías mismo considerando que buena parte de la producción artística van ser transformadas en mercancías pero tenemos que garantizar el valor de uso de esas mercancías el valor de troca tiene que estar submetido al valor de uso la cultura existe no para dar lucros y la obra de arte existe porque la cultura en general y la arte en particular es una dimensión de la condición humana que nos diferencia de todos los otros mamíferos como dijo Abel acá entonces esta construcción cultural tiene que tener una fuerza de los procesos de construcción simbólica y de contenidos y de valores porque si no vamos contribuir para banalizar una dimensión estratégica de la condición humana y eso es posible ya hablaron aquí de muchos aspectos de esta banalización y de esta superficialización de la subjetividad de las personas el capitalismo tende a infantilizar las personas y necesita que nosotros seamos solamente consumidores y trabajadores cuando consigue incorporar entonces es fundamental consolidar la idea de la cultura como una dimensión de la condición humana una dimensión y es un territorio muy vasto las artes los valores las tecnologías las sensibilidades la comprensión del mundo la religiosidad ese territorio es un territorio de confronto de enfrentamiento de toda la complexidad de la humanidad está proyectada en esta dimensión pero nosotros experimentamos en Brasil durante el primer gobierno Lula de construir políticas culturales a partir de la idea de que por lo menos tres dimensiones de la cultura tenían que ser consideradas la primera es esta cultura como una dimensión un territorio un aspecto de la vida de las personas individuales y colectivamente la otra es como derecho es otro conjunto de políticas y de estrategias no sé si la realidad grave que vivimos en Brasil es lo mismo creo que no Brasil es un de los casos más grave pero pedimos al instituto de pesquisa IBGE para ser una coleta de datos sobre la cultura impresionante el resultado que llegaron primero poco más de 5% yo voy a decir solamente los datos que me recuerdo poco más de 5% de los brasileños entró alguna vez en un museo poco más de 5% solamente 13% de la población frecuenta cines 13% la media de leitura en Brasil en la época no creo que mejoró mucho 1,7 libros per capita año impresionante como hay una exclusión de la cultura y 6% 6% del producto nacional bruto es producido por la cultura con adendo El IBGE reconoció que no tenía condiciones, en aquel momento en que estaba haciendo la pesquisa, de captar todos los movimientos económicos de la cultura, porque hay la industria cultural, hay algunos procesos de medio porte, como las grandes celebraciones que generan una economía grande, pero hay pequeños procesos económicos de una economía popular que es necesaria, porque mucha gente vive de cultura. Entonces, estas tres dimensiones de la cultura tienen que ser articuladas y, de alguna manera, eso me llama la atención de que es necesario construir un intercambio de experiencias para la construcción de estas políticas. Yo no sé si ya está suficientemente escrita, pero mantener esta reflexión permanente como sistema de cooperación entre nuestros países. Para eso, no es suficiente, en estos momentos especiales que nos encontramos, es necesario crear estructuras permanentes, y yo creo que esta reunión puede apuntar para una comisión permanente de trabajo para materializar las medidas que el manifiesto va a explicitar, porque sería bueno que pudiéramos tener la cooperación de los ministerios de cultura de América Latina, construyendo las condiciones para profundizar. Y creo mucho que el trabajo permanente no puede ser sustituido. Ranas, aquel bitito, ranas, ¿no? Nosotros no somos ranas que dan un pulo y para, dan un pulo y para. Nosotros tenemos que construir algo estructuralmente permanente para permitir que liguemos a niveles mayores de cooperación. La cultura tiene su espacio, su territorio, su lógica. Yo diría muchas, porque muchas veces el cine, la literatura, la danza, son espacios muy propios, que muchas veces no funcionan de manera coordenada y cinérrica. Hasta por las tradiciones culturales de nuestro país, las cosas son más brillantes, otras son más problemáticas, la cultura tradicional, la memoria. Hay una cantidad enorme de frentes dentro de la cultura que necesitan ser consideradas. Pero, mismo considerando este territorio tan vasto de la cultura, es preciso articular interfaces con la educación, con la vida democrática. La cultura tiene que estar presente en la construcción de nuestras democracias, de nuestras vidas cotidianas, de la calidad de vida de todas las personas. Esa es una dimensión muy difícil, pero cuando se pone en marcha y la sociedad comprende, funciona maravillosamente como un reforzo, no solamente de la estructura cultural y del proceso de desarrollo cultural, pero también como calificación de la sociedad en todos sus niveles. La sociedad a veces tiene dificultad de comprender las diferencias humanas y para la construcción de una sociedad que de hecho sea democrática, que incorpore a todos. La cultura es fundamental. Entonces, la cultura tiene que estar en la escuela de una forma muy fuerte. Las nuevas generaciones reclaman mucho de sus escuelas. Yo tengo leído pesquisas sobre eso. Hay una desconexión porque la escuela no avanzó tan rápidamente como la experiencia. Mi hijo de 11 años sabe más de internet do que yo. Yo tengo que pedir a él... Vamos redondeando, Xuca, por favor. ¿Cómo? Si vamos redondeando, por favor, la intervención, disculpame. Ok, no, ya está desculpado previamente. Entonces, creo que es necesario construir un proyecto de cooperación que considere la diversidad de nuestros países, pero considero que enfrentamos los mismos desafíos. Y ese desafío tiene que estar presente como metas, como objetivo, como procesos de cooperación. Por ejemplo, para construir, estoy terminando con esa idea, para construir la política de cinema de Brasil, nosotros miramos mucho la experiencia argentina, que estaba mucho más a frente que la suerte que tenían pesquisadores que conocían mucho de la experiencia argentina. Y para ustedes, para finalizar, cuando Lula asumió por la primera vez, Brasil hacía menos de 10 películas de longa-metragem. Hoy está siendo 150. Ya tienen productoras de cine, de vídeo y de audiovisual en todas las capitales de Brasil y en 30% de las ciudades de Medioporte. El cine brasileño ya conquistó, pequeña todavía, pero una parte del mercado, ya entró en la televisión, ya tienen... Otro día, yo, zapeando, notei que había 7 películas a la noche, 7 películas brasileñas ofertadas por diversos canales. Eso nunca hubo. Los sociales democráticos, el PSDB de Brasil, de Fernando Henrique Cardoso, decía, no hay más condiciones históricas para construir un cinema en Brasil. Y construimos, salimos de menos de 10 para 150 películas. Ya son superavitarios, ya producen más riqueza que la riqueza que el Estado investe en el cine. Entonces, es un ejemplo de construcción integrada, economía, desarrollo cultural y enfrentamiento de todas las dificultades. Hubo un momento que tuvimos que importar técnicos de Argentina porque crecieron tan rápidamente que no tenía iluminadores y toda la sonorificación, toda la parte técnica, estaban totalmente despreparados porque el Estado no vía, el mercado no tenía sensibilidad. Entonces, son proyectos que tienen una cierta globalidad y que no podemos perder de vista esa complexidad que todo avance va a exigir de nosotros. Muchas gracias. Lucrecia Cardoso, Secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación en representación del Ministro. Bueno, solo le quiero decir a los panelistas que faltan que en realidad esta reunión va a continuar en otra reunión de trabajo precisamente para ver las cuestiones específicas de las políticas públicas de cultura a continuación de esta reunión. Así que vuelvo a convocarlos a que seamos los más breves posible. Le damos la palabra. Ah, sí. Atilio pide 30 segundos. 30 segundos. Hola, hola. Sí, no, nomás para aclarar, hay una visión sobre Borges y el negro que se ha popularizado y que es profundamente errónea. Quien dijo que no conoce que ningún negro haya hecho ninguna contribución a la historia universal fue nada menos que Immanuel Kant. Kant, reverenciado por todos nosotros, por toda la tradición, dijo, no conozco un solo negro que jamás haya hecho. Cuando Borges habla del negro, ¿saben de qué está hablando? De lo que en inglés se llama el ghostwriter. Y te voy a leer un breve texto de él. Dice, Ortega, él era muy crítico de Ortega y Gasset, Ortega puede razonar bien o mal, pero no puede imaginar. Debió contratar como amanuense, o sea, uno que le escriba, a un buen hombre de letras, un negro, para que escribiera sus libros. El negro era el escritor, ¿verdad?, que un mal escritor contrataba, que era un buen escritor, que no tenía nombre, pero que escribía muy bien. En la cultura de los hombres de letras de la Argentina en los años 40, 50, hoy no se usa la expresión, ¿verdad? Pero en los años 40, 50, cuando decía, contratá a un negro, era alguien que escribiera por voz, no era un negro, digamos así, en el sentido étnicamente. Por eso te quería aclarar, Yuca, en defensa de Borges, no porque yo me haya convertido en un especialista de Borges, pero Borges era un tipo muy iconoclástico, ¿no es cierto? Por eso realmente es tan revulsivo para la burguesía en muchas cosas. O sea, podía decir cualquier cosa, pero jamás dijo lo que dijo Kant. Nada más que eso quería decir. Muy bien, Atilio, no estás dentro de los incorregibles de Borges, por eso. Bueno, le damos la palabra a Venezuela, Carmen Bojorquez. Antes de comenzar quería recordar algo más. Se está hablando mucho, el año que viene son los 200 años de la doctrina Monroe. Pero yo quería recordar que al hablar de la doctrina Monroe, recordemos también que Simón Bolívar fue el primero que se dio cuenta de la gran amenaza que representaba para todos nuestros países esa doctrina. Y en 1829 dijo esa frase extraordinaria que recoge todo este pensamiento, cuando dijo, Estados Unidos parece destinado por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Y es lo que ha seguido ocurriendo hasta el día de hoy. Bien, el tema que estamos hoy tratando tiene que ver con la batalla cultural y su articulación continental, siempre en función de la emancipación latinoamericana y caribeña. Bueno, bueno, visto lo convulsionados que están los países hegemónicos, incluido el amo imperial hoy, pareciera que nuestra América, con sus miles de problemas históricos a cuesta, representa en este momento casi que un oasis, un lugar privilegiado para vivir. Sin embargo, aunque sabemos que no es así, quizás esta ocasión pueda ser muy favorable para que, ocupada la atención del enemigo en otros objetivos, podamos avanzar más rápidamente en la solución de algunos de los principales problemas que aquejan a nuestras sociedades. Y sobre todo, avanzar mucho más en la articulación de nuestros esfuerzos para lograr soluciones conjuntas a problemas comunes. Acuérdense que en esa década dorada de la que estuvimos hablando ayer, los procesos de integración se fueron dando muy rápidamente y muy intensamente entre la mayoría de nuestros países que coincidían en una misma visión geopolítica de nuestra América y del papel que ella tenía que representar en el mundo. Luego vino la arremetida imperial, los gobiernos de derecha que prácticamente coparon la política en nuestro continente y que fueron acabando con cada uno de esos movimientos. Pero ahora tenemos que aprovechar que de nuevo se está recuperando esa iniciativa de trabajar mancomunadamente. Y para esto no hay tiempo que perder. El horror de la guerra y de la destrucción de la naturaleza se ha extendido en escala planetaria. Pero también, fuerza es decirlo, la esperanza y la lucha por la paz están resurgiendo también hoy por doquier. Y en esta lucha por la paz, por el respeto a la dignidad y a la soberanía de los pueblos, nuestra América está obligada a trabajar conjuntamente y asumir un papel determinante en la batalla cultural que los países del llamado tercer mundo estamos obligados a librar para afirmar de una vez por todas nuestra definitiva emancipación. Pues como todos sabemos, es sobre ella, sobre esa emancipación, que se podrá afirmar la verdadera soberanía en la ejecución de nuestras políticas. En el caso de Venezuela, hemos concentrado nuestros esfuerzos en dos vertientes principales. La primera, dirigida a afirmar la identidad, la soberanía cognitiva y la conciencia histórico-cultural del pueblo venezolano, buscando con ello la descolonización del pensamiento y del poder. Bien sabemos que un pueblo que no conoce y asume su propia historia es un pueblo que no tendrá conciencia de su propio valor y será maleable a toda influencia ajena. Sobre todo en esta época donde el poder mediático está exclusivamente al servicio y hasta forma parte indisoluble del poder hegemónico mundial. Y dado que seguimos arrastrando el peso de tres siglos de coloniaje, que nos ha marcado mucho más de lo que imaginamos y de lo que estamos dispuestos a admitir, y que es causa principal de lo mucho que ha costado afirmar nuestra identidad como pueblo, con derecho a un proyecto histórico propio, o a desarrollar una cultura subgéneres y con el mismo valor que cualquier otra cultura del mundo, lo cual sigue impidiendo, por demás, avanzar con paso firme hasta la realización de un proyecto político realmente autónomo, que es la meta a la que todos debemos llegar, es la meta que todos en conjunto tenemos que perseguir, poder desarrollar un proyecto político autónomo, donde nosotros tomemos las decisiones y decidamos lo que nuestra América debe hacer. Esta preocupación se impone hoy con mucha mayor fuerza ante el avance del fascismo en Europa, que sorprendentemente está siendo glorificado por todos los dirigentes europeos de manera muy abierta, al punto de presentar como héroes a imitar a los integrantes del batallón Azov de Ucrania y como un modelo político y cultural exitoso la gesta de Hitler y de Mussolini. Lo vimos ahora en Italia con esta primera ministra, señora esta que ganó el cargo de primera ministra en Italia. En esta conducta se trasluce, a mi juicio, la convicción que tiene tanto Estados Unidos como estos líderes europeos de que el mundo se les está escapando de las manos, de que la historia está tomando un curso sobre el cual están perdiendo el control. Y como muestra, basta ver las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad Europea respecto al gran desarrollo que muestra China y respecto a que lo que para estos europeos se hace cada vez más vital, es decir, las llamadas tierras raras que en este momento son vitales para el desarrollo tecnológico de Estados Unidos y de Europa. Y esto no lo dijo en juego, lo dijo muy seriamente. Ahora, ¿qué hacer ante esta actitud? ¿Cómo protegernos ante estas groseras manifestaciones de dominio? También en nuestra América tenemos tierras raras y también van a venir por ellas. Por tanto, nosotros tenemos que tomar esto con mucha seriedad y prepararnos para la defensa de esos recursos propios. ¿Qué podemos hacer entonces desde la cultura para fortalecer nuestra defensa? ¿Cómo evitar que el fascismo se arraille también aquí y terminemos tragados por esta locura criminal donde solo vale la vida de los blancos europeos y anglosajones? Es evidente que esto hace que la integración de nuestra América sea hoy más urgente que nunca. Divididos seremos más débiles. Es necesario marchar, como decía Martí, en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Por ello hay que trabajar fuerte en la consolidación de nuestros mecanismos de unidad, pero también trabajar con ahínco en la descolonización de nuestra historia, pues sobre ella se funda nuestra identidad propia. Frente al desprecio que ha surgido con fuerza en Europa sobre todos aquellos pueblos que no somos propiamente europeos o anglosajones, es necesario y urgente reforzar nuestra propia identidad. Hace ya mucho tiempo que probamos que no éramos los micos o monas con los que nos compararon los cronistas de India. Y pese al bombardeo ideológico que los medios ejercen, hemos también mostrado que no somos ni queremos ser copia de ningún otro pueblo del mundo, aunque el imperio asuma que todos y todas soñamos con vivir en territorio norteamericano. Y allí está Cuba como el máximo ejemplo de nuestra vida. Por eso, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, decidió crear hace un año una Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica, Justicia y Reparación sobre el Dominio Colonial y sus consecuencias en Venezuela, que coordina nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Yo pertenezco también a esa comisión. Y esta comisión ya presentó su primer informe anual este 12 de octubre, que para nosotros ya no es ningún día de la raza, sino que por decreto del presidente Chávez y a instancia de las comunidades indígenas en Venezuela, fue declarado Día de la Resistencia Indígena. Hoy en Venezuela, este es un tema de permanente discusión. Está hoy en el tapete, en cualquier reunión donde uno se vaya a incluir. Y el mismo va a estar también muy presente en la FILBEN, en esta Feria Internacional del Libro que se inauguró ayer. Estos debates han tenido como eje central la reflexión permanente sobre la visión desde la cual se ha ido construyendo nuestra identidad nacional y regional, nuestra memoria colectiva y nuestro conocimiento de la historia. Con ello se busca hacer evidentes aquellos elementos que han sido invisibilizados por quienes nos han contado la historia de 300 años de colonialismo en Venezuela desde la visión occidental. Con ello, y a partir de un riguroso ejercicio de investigación y de profunda reflexión colectiva y multicultural, en esa comisión ahí participan líderes indígenas, líderes afro-venezolanos, intelectuales, poetas, escritores, etc. Y buscamos transformar los mecanismos de reproducción de la dominación y la colonialidad presentes aún en la relación Estado-sociedad, así como en la administración pública y privada, en un ejercicio pleno del poder popular en la producción cultural, económica y en la vida cotidiana. La segunda vertiente en la que se está trabajando allá y a la que están dirigidos los esfuerzos del gobierno venezolano es sin duda algo que ya creo que todos aquí estamos de acuerdo, que es el fortalecimiento de nuestros mecanismos de integración o de unidad. preferimos allá hablar más la palabra unidad de nuestros pueblos que la propia integración porque incluso integración se puede representar en dos sentidos. Estados Unidos cuando habla de integración es que nuestros pueblos se unen a un todo que ya ellos determinaron. Pero nosotros utilizamos la palabra integración como la decisión de colectivos particulares en construir una nueva unidad. en este caso sería entonces fortalecer los mecanismos de unidad que ya existen como UNASUR y la CELAC. Seguros entonces de nuestra identidad propia arraigada en nuestra historia de luchas en los valores culturales de nuestros pueblos de nuestros artistas de nuestros pensadores y fuertemente unidos respetando nuestras particularidades individuales es entonces concluimos esa comisión ha concluido fuertemente que es la única manera en la que nuestra América podrá sobrevivir a estos tiempos tormentosos que ya flotan sobre nuestras cabezas. Por ello y es que hay una nueva propuesta que a ti que le pedimos la tomen en consideración queremos también solicitar a la UNESCO que así como en 1964 produjo una convención para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural en caso de conflicto armado deberíamos pedir en este momento de tan grave peligro que ese patrimonio cultural y la diversidad cultural material e inmaterial de los pueblos sean protegidos de las medidas coercitivas unilaterales de las que habló nuestro ministro de cultura de Cuba de la situación en la que tiene el pueblo cubano viviendo o sobreviviendo durante 60 años y que ahora se están aplicando a Venezuela con el mismo rigor con que se está aplicando en Cuba es necesario entonces que también ese patrimonio cultural sea protegido de esas medidas coercitivas unilaterales sanciones que sumadas al bloqueo comercial económico y financiero contra Cuba Venezuela y Nicaragua constituyen de hecho una forma abierta de guerra porque por causa de estas medidas que nadie en el mundo se atreve a cuestionar y el que las cuestiones pues ya queda como execrado del mecanismo global de financiamiento etcétera por culpa de estas medidas nuestras manifestaciones culturales han quedado excluidas de todos los mecanismos financieros internacionales haciendo imposible su comercialización y por tanto afectando gravemente los ingresos públicos de los cuales depende el financiamiento de las dinámicas culturales en nuestros países mire Venezuela ha sido blanco de pocos años para acá de 961 medidas coercitivas unilaterales esas que también llaman sanciones 961 que busca cortar de raíz toda operación financiera todo comercio todo intercambio con cualquier otra nación del mundo para que nos pueda ayudar a solventar alguna de estas vacíos en que nos ha asumido estas medidas coercitivas unilaterales así por ello y esto no es solo contra Venezuela o contra Cuba o contra Nicaragua la mitad del mundo por si no lo sabía casi la mitad del mundo vive en países a los que se les han aplicado unilateralmente estas medidas estamos terminando estoy terminando déjeme tres líneas más y si las culturas son un bien público global como ellos mismos dicen no atañen solo a los países donde se producen sino a toda la humanidad se trata de verdaderas guerras no convencionales y necesarios lograr que sean al menos contrarrestadas por algún mecanismo de protección por último digo lo siguiente con esto de las medidas coercitivas redujeron a Venezuela a cero barriles de petróleo no pudimos vender ni un solo barril de petróleo durante varios años y esto sumó a todo el país en condiciones muy precarias de subsistencia y un enviado especial del presidente que salió con su previa autorización salió a tratar de conseguir ayuda de Irán o de Rusia y que logró que por fin quedamos sin gasolina todo el mundo andaba a pie no había combustible para ni para autos ni para avión ni para nada y esta persona logró que Irán nos enviara tres barcos cargados de combustible pues esta persona llamado Alex Saab y es necesario es lo último que digo aquí Alex Saab cuando iba hacia nuevamente hacia Irán a conseguir otra vez a comprar de manera subrecticia otros barcos cargados de combustible fue secuestrado por los Estados Unidos en Cabo Verde sin ninguna autorización sin ningún permiso de Interpol ni de nada de eso y hoy y de allí lo tuvieron meses torturando los presos en Cabo Verde y hoy está en Estados Unidos donde Estados Unidos lo volvió a secuestrar de Cabo Verde de Estados Unidos sin ninguna autorización de ningún tipo y está hoy en prisión y en Venezuela hay un amplio movimiento en pro de la libertad de Alex Saab que simplemente ha sido la única persona que logró poder aliviar un poco esas sanciones que Estados Unidos no había puesto quería dejar esto para que ustedes sepan búsquenlo en internet quién es Alex Saab y conocerán toda la historia de este hombre que se ha sacrificado por el pueblo venezolano y que está hoy en prisión en Estados Unidos bueno muchas gracias especialmente porque estamos viviendo un proceso de cambio con la presencia de los gobiernos comprometidos con la realidad de las naciones pueblos indígenas originarios campesinos del mundo y en Bolivia dijimos el continente ha empezado a pensar con nuestra pobreza y esto significa que por primera vez estamos viviendo nuestra realidad y estamos dejando las recetas económicas y estamos sometidos porque los gobiernos capitalistas y también los que manejan lo que es la CAF el Fondo Monetario Internacional nos imponían lo que es el modelo económico por eso estamos empezando a ver esta tierra lo que es la madre tierra y la Pachamama porque nos quieren saquear nuestras riquezas culturales nuestras riquezas naturales y pues los gobiernos del eurocentrismo como Europa los Estados Unidos a nombre de la modernidad van sacrificando lo que es la riqueza cultural nuestras riquezas naturales por eso es importante reconocer que el continente es un nuevo campo de batalla pero uno de la batalla de guerra es importante la batalla cultural que a veces se traducen en acciones violentas porque nos están imponiendo a través de los medios de comunicación de sus aparatos ideológicos y el estilo de vida que al final nos imponen a la realidad de los diferentes países de Latinoamérica que vivimos en síntesis el capitalismo está dejando que los países desarrollados piensan que piensen por nosotros y no nos impongan su cultura porque nos está destruyendo nuestra identidad mis hermanos de esta forma de imposición está justamente basado en un patriarcado y esto está convirtiendo en una mercancía en un objeto que se vende y se comercializa la cultura en un medio para destrozar nuestra identidad nuestros valores nuestros principios nuestros valores ancestrales por eso el aparato ideológico capitalista está imponiendo nuestro cerebro porque estamos viendo todos los días la televisión en el cine en los libros toda toda la basura cultural que viene y por eso cuando hablamos de descolonización la despatriarización en Bolivia hablamos de un proceso de desmontar esos modelos de colonización de imposición y de tomar nuestros principios de vida volver nuestro camino de construir nuestra propia identidad cultural que se tenía esa potencialidad de las naciones pueblos indígenas y cuando hablamos de vivir bien estamos hablando de la cultura de la vida de esa cultura de la armonía de nuestra naturaleza de nuestra pachamama de nuestra madre tierra el suma camaña como decimos en quechua y en aymara perdón en aymara es suma camaña y en quechua hay un causa ahí me confundo porque hablo las dos lenguas el ser humano debe ser primero antes que los valores económicos y por eso nuestro presidente dice en nuestra agenda patriótica sustituir las importaciones significa que debemos valorar nuestros productos y lo que tenemos hay que ir industrializando en nuestro territorio nacional y que no nos impongan desde afuera en Bolivia por ejemplo tenemos más de tres mil variedades de papa que en la cual pocas variedades se comercializan y no lo dan esa importancia no solo nuestras naciones pueblos indígenas lo conocen y también lo valoran esas variedades en estos tiempos nuestros países debemos hacer esa valoración los países de la viala principalmente mis hermanos hermanas quiero mencionar que los países comprometidos debemos hacer esa cohesión cultural como alguien decía debemos hacer ese manifiesto esa unidad para poder hacer la lucha cultural a nivel del aviala simplemente eso quiero hacer muchas gracias un hallaya gracias pelagio agradecida de tener la oportunidad de que nuestro gobierno el gobierno de la presidenta Xiomara Castro tenga un espacio para expresar aquí ideas opiniones pero también convicciones que tienen que ver con la importancia de consolidar las relaciones entre nuestras naciones a través de la cultura yo saludo nuestro gobierno lo hace por mi medio esta batalla cultural por la articulación continental y por la emancipación de nuestra América quiero agradecer el esfuerzo de síntesis que ha hecho nuestro compañero Atilio Borón que nos ha propuesto una lista valga la redundancia de propuestas para considerar en este proceso de articulación de nuestras instituciones y a través de ellas de nuestros pueblos pienso que es importante efectivamente que nuestros ministerios de cultura elaboren los mecanismos necesarios para buscar estos denominadores comunes que nos permitan enfrentar esas problemáticas que también se encuentran en nuestras naciones la integración debe de ser el mecanismo para garantizar que el quehacer cultural y el desarrollo de las artes así como la preservación de nuestros patrimonios nos permitan evitar justamente esa desarticulación que ha sido de manera perversa y sistemática elaborada desde esos intereses extraños a la región y que se han desarrollado y puesto en práctica desde los imperios y particularmente desde el imperio norteamericano nuestras acciones las acciones del gobierno de nuestra presidenta han iniciado una deconstrucción de la institucionalidad establecida por la narcodictadura y ha creado una secretaría de las culturas las artes y los patrimonios de los pueblos de Honduras con la finalidad de promover desde ella la igualdad la equidad la inclusión y por supuesto el respeto a la diversidad cultural y de género nosotras entendemos que la refundación debe de estar basada en la revitalización de las identidades culturales de nuestros pueblos particularmente volver a las profundas raíces culturales e históricas de nuestras naciones para lograr no el desarrollo en sí sino el buen vivir este concepto que cuestiona justamente esos criterios según los cuales las culturas de nuestros pueblos deban o puedan convertirse en una mercancía más debemos permanecer en constante consulta a las y los actores de nuestros sectores esto es este encuentro es una especie de consulta pienso que nosotras debemos de generar pues encuentros de nuestra América Latina como este pero también como bien lo decía alguien más aquí en esta mesa talleres foros que permiten hoy en día la virtualidad debemos además consensuar normativas en nuestros países que garanticen que nuestras artistas nuestros creadores y gestores culturales tengan mecanismos de comunicación pero además mecanismos para tener una vida digna el trabajo cooperativo la integralidad y la diversidad cultural deben garantizarse por medio de estas normativas que hoy en día estamos generando y además creando en todas nuestras naciones pienso que efectivamente es importante crear premios latinoamericanos como ya ha venido haciendo la Casa de las Américas desde Cuba desde tanto tiempo atrás y que han ha sido un puente establecido entre nuestros pueblos entre nuestros creadores y desde ahí desde estos premios se debe nuevamente incentivar la creación el pensamiento crítico pues se debe de trascender a la literatura a la poesía y incentivar el pensamiento a través de premios de ensayo un Nobel del Sur me parece una maravillosa idea me parece maravilloso y me sumo a esa propuesta creo que generar una una ola nueva del lenguaje crítico que lo cuestione todo desde el lenguaje y desde la simbología desde nuestro esta red que estamos ahora creando es importante estos circuitos de legitimación de nuestras propuestas se deben de fortalecer por todos los medios y por todos los mecanismos mi país que es un país que está sobreviviendo ahora a 12 años y medio de narcodictadura celebra el poder sumarse con modestia pero con mucha esperanza a estos esfuerzos crear una cultura antipatriarcal y también una cultura que desmonte las narrativas y los dispositivos machistas y misóginos es también un compromiso de nuestro gobierno y extiendo esta propuesta a esta mesa yo voy a parafrasear una idea que nos viene de Simón de Bubuá que dijo que la mujer no nace se hace creo que la humanidad no nace se hace y es la cultura la que nos vuelve más humanos y por eso es importante que desde aquí desde esta mesa que es una extensión de Mondiacult luchemos contra esa globalización neoliberal y que la cultura que debemos globalizar no sea más un obstáculo para la humanización una humanización de esta humanidad que se hace y que no nace así tal cual lograr que los valores de nuestra cultura efectivamente no sigan ese proceso malévolo en el que nos inserta el neoliberalismo que es la comercialización de todo lo que toca y decir finalmente que debemos rescatar la memoria para que no seamos incorregiblemente reaccionarios muchas gracias bueno muy bien hemos terminado pero como tengo el micrófono 30 segundos más una miscelánea en relación porque de paso homenajeamos a grandes hombres grandes mujeres aquí se mencionó a Armando Hart yo cuando era muy joven desde la formación marxista nos rescatamos a José ingenieros y había muchos que luego nos criticaban porque bueno venía del positivismo efectivamente y luego avanzó hacia posiciones progresistas y ahí estábamos un buen día vino Armando Hart a la a la casa de las madres de Plaza de Mayo estaba con Ebe se sentó yo fui a escucharlo porque ya tenía una gran fama como revolucionario Armando Hart Ebe le dio la palabra ¿saben lo que hizo el tipo? de memoria hizo la prosa del hombre mediocre de José Ingeniero tres páginas de memoria del hombre mediocre José Ingeniero Armando Hart un cubano de forma tal que eso de la que aquí se dijo de la tradición de la herencia cultural de la humanidad creo que sigue siendo un gran valor de paz como concepto teórico digamos de paso bueno recordamos a Armando Hart gran revolucionario y educador cubano terminamos entonces este encuentro de ayer y hoy con el público con ustedes con nuestras investigadoras investigadores militantes luchadores intelectuales luchadoras nosotros vamos a continuar ahora bajo la convocatoria no ahora no Lucrecia ya hablé Lucrecia me dijo que no iba a hablar pero no yo cedí la palabra en pos del tiempo por esta reunión que nos va a comentar Carlos sí 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 no me olvidé de Lucrecia no tengo no tengo voluntad de olvidarme pero estamos apurados con el tiempo así que bueno los convocamos entonces les recordamos que vamos a tener un acto público hoy vamos a cortar la avenida corrientes no somos piqueteros pero la vamos a cortar la avenida corrientes así que los convocamos a las 16 y sepan que 16 15 va a comenzar porque no podemos abusar del corte de la avenida corriente estamos autorizados por nuestros compañeros de la ciudad de Buenos Aires hacerlo es una paradoja pero lo hicieron así que los convocamos las convocamos y no más de 16 15 vamos a comenzar muchísimas gracias a todas y todos si nosotros seguimos en el séptimo piso pero nosotros ahora mismo vamos a comenzar Gracias.